Este asunto, no lo asunto de la Junta General de la Procuraduría de Mercantil, el principal, en concreto de la Presión Municipal de la Recolación y Servicio, que es a, se trata del césimo nombramiento de Presidente y Secretario. Se trata de, la propuesta, es nombrado y nombrado a Muñoz Vidal como Presidente del Consejo de Administración, como Vicepresidenta del Consejo de Administración. La propuesta era Vicepresidenta del Consejo de Administración. El segundo punto es que está la de la Universidad Pérez Romano, que es la de la Universidad Pérez Romano, ya es porque nombrado el lugar a Santiago Pérez Romano. ¿Alguna intervención de Mecha Punto? Pues, a tomar votación, voto a favor. ¿Voto en contra? ¿Atención? ¿Delección? ¿Alguna intervención de Mecha Punto? El siguiente punto lo que voy a ir alentando a su lugar de la encaliento es el conocimiento de la aprobación en su caso de las fases de las sesiones constitutivas del 13 de junio, finales del 17 de junio y finales de 14 de junio. ¿Alguna intervención de Mecha Punto? ¿Alguna intervención de Mecha Punto? y se la han adjudicado lo que dije al compañero David Rodríguez de Alhambra. Estoy seguro que él está de acuerdo también con esto, porque no tiene ningún conveniente y compartido. Pues de hecho la aprobamos con esta tarde. Siguiente punto, efectivamente, con los 5 decretos específicos. Primero, el 1709, en el mismo alcalde, por favor, el grupo de Izquierdo Minas. Siguiente punto, el grupo de decretos desde el 25 de septiembre al 1707, el fin de octubre. Con respecto al evento 2640, donde se desprende que se va a realizar que ya no tiene seguro con carros de acción del 15. Pero el importe de 4.432, ¿no se especifican esas pequeñas obras? ¿Podrías decirnos cuáles son? La miramos para decírtelo con esa chica. Es que ahora mismo hablaré con la memoria y no la tengo. Carmen. Bueno, perdón, perdón. Álvaro. Buenas tardes a todos y a todas las pequeñas. A ver, cogeando los decretos así, de pese corriendo, porque son múltiples y mareados. Bueno, observamos y queríamos preguntar, porque hay dos decretos de pago a publicaciones del sur. Uno de 6.830 por el periodo de renta del 6 de 2015 y otro por la misma fecha por, no voy a mal, he venido mal, 17.502 euros. Bien, queríamos una declaración porque hay dos paros de la misma fecha y, al parecer, os estamos equivocados del mismo concepto. Bueno, el tercero que número era cuando lo tengamos. El segundo es que está muy chiquitillo y la fotocopia no se ve muy bien. 20, 20, 24, 25. Bueno, el 15, pero 0, 24, 97 y el 24, 96 parece. ¿Alguna intervención más? Hombre, también nos llama la atención de que la suma de esa cantidad sea superior a los 18.000 euros que se dan de cheques de abonos sociales para el campo, de asistencia social. Y otra cosa que nos llama también la atención, digo esto mirando rápido bien, vuelve a aparecer otro decreto de pago por el montaje del escenario para el aniversario de la coronación de la Nuestra Señora de la Caridad, por otros 4.200 que hay que añadirse a los 5.000 y pico de euros que eran de los otros decretos del anterior pleno. Estamos sumando 10.000 euros de... Pero va a contestar el delegado, ¿no? ¿Para qué no haces por cliente tanto? Manuel, es una rectificación de la cantidad que se pone en este decreto. El coste total asciende a lo que se pone en este decreto que es 4.200 y pico, hablo de memoria. ¿Vale? El decir exactamente, el otro está duro. ¿De acuerdo? No es un sumativo, sino el cambio de uno por otro por un error. ¿De acuerdo? Era más elevado el coste. Gracias. Carmen. Buenas tardes. Era también con respecto a las facturas de publicaciones del sur, que es el decreto 2.496 y 2.497, que con todo nuestro respeto a los trabajadores que en este medio trabajan, estos dos decretos recogen facturas a favor de salud con información, un periódico semanal, y desde Izquierda Unida pensamos que debe existir libertad de prensa y no comprar las líneas editoriales como se ha hecho desde siempre en este ayuntamiento. Y se ha seguido haciendo, y lo ha seguido haciendo el Partido Socialista, que gobierna la misma ciudad. Izquierda Unida piensa que el dinero supuestamente empleado en el fomento de la cultura, como dice bien el decreto, debe hacerse en la biblioteca y no en los panfletos publicitarios del equipo de gobierno. No nos parece de recibo que la única biblioteca pública que tiene San Lucas reciba escasos cuando 1.500 euros anuales para la compra de libros y, por otro lado, se esté subvencionando este periódico con dinero público diciendo que es para el fomento de la lectura. Recordad que este es el periódico recibe de nuestro ayuntamiento cerca de 60.000 euros anuales para hacer claramente la voz de su amo. Una factura de 17.500 euros y otra con cerca de 7.000 euros. Esto nos parece lamentable. También encontramos otros decretos en el 2.519, que es una factura de ver con obra, que es encargada de la instalación y traslado del módulo de vestuario, aseo, ducha y lavapié en las tallas de San Lucas de este grano 2015. Es una factura del mes de julio de más de 12.000 euros. Y veremos cuánto es agosto y septiembre. Nos parece un cobro un poco excesivo, así que vamos a solicitar por escrito que nos enseñe el expediente de edificación de esta empresa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna más de los decretos? Pues pasamos al siguiente punto de orden del día. Siguiente punto de orden del día, que vamos a la solución de expedientes concretamente de los dictaminados por la Comisión Parlamentar de Economía y Hacienda. Perdón, de la Comisión Formativa del Urbanismo, propuesta de la Comisión Municipal del Urbanismo. Punto cuarto, adicción al convenio de acreedores del concurso de TENFA socialista. ¿Tiene la palabra la regla? Bueno, como ya he dicho, buenas tardes. Como ya he dicho, con la Comisión Formativa, como sabéis, la empresa TENFA, que es la que está en el instante de la Comisión Nacional de Milés, pues se ha encontrado en el año 2012, se ha encontrado en el año 2012 y específicamente la Administración Construzal ha robado el convenio por el cual se va a dar a todos los acreedores de esta empresa que nos acogeremos a coger. Entonces, lo que traemos hoy al ayuntamiento es podernos acogernos a este convenio de acreedores que tiene la empresa TENFA y entonces entraríamos a tomar parte de estos acreedores de esta gente y cuando se volverían la cantidad de 116.000 euros por 128 por un lado y luego 8.328,84 euros por otro. Entonces, lo que traemos aquí es acogernos a este convenio. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Por el Partido Izquierdo Unido. Muchas gracias. Gobierno Municipal del Partido Socialista con el apoyo del PP, andalucistas, centristas, independientes promovieron una organización especulativa llamada Martín Miguel con el único voto en contra de siempre de Izquierdo Unida. Para ello, la empresa TENFA pagó un nuevo pegó en el año 97 solo para favorecer sus intereses. Este pegó, que es el que tenemos ahora todavía vigente en Sanlúcar, desde el principio se prometió a los saluqueños miles de empleo, miles de cama hotelera, paisajes de ensueño... Sin embargo, TENFA ganó su dinero y fue vendiendo parcelas urbanas que siempre pudieron seguir siendo rústicas. Terminó siendo un engaño y cuenta de ello lo han comprobado todos los saluqueños y saluqueñas. Esto ya es muy viejo y algo conocido. Izquierdo Unida, entonces, perdió muchos votos por nuestra oposición y solitario a un proyecto envenenado y especulativo. Pero más grave es lo que sucedió después. Que ningún Gobierno Municipal desde el 97 ha exigido a TENFA que cumpliera con sus obligaciones urbanísticas. Sobre todo, es horrible el estado de los accesos a la urbanización. Muchos saluqueños y forasteros que compraron un piso o un duple de buena fe o un charé en esa urbanización ahora están atrapados con una multitud de problemas en cuanto al transporte público, problemas cuando llueve, problemas con las construcciones, con las urbanizadoras... Desde siempre hemos denunciado lo que es una acción municipal que no se preocupa con los saluqueños, sino que solo se preocupa con los cinco caciques que son los que verdaderamente gobiernan en nuestra ciudad. Las acciones municipales del año 97, tanto con el Partido Socialista como con el PP, y la Alcaldía ha defendido los intereses de TENFA. Ellos sabrán por qué. Ahora el Ayuntamiento y la Gerencia de Urbanismo se contentan por reclamar 125.000 euros a la administración concursal. TENFA ha tenido que quebrar para que el Ayuntamiento le reclame una mínima cantidad económica por unos cánones de años atrasados. Y además el PSOE dice que está de acuerdo en darle unos pocos de años para que lo pague sin intereses. No es así exactamente como tratan los saluqueños de a pie. Pero lo que debería reclamar el Ayuntamiento o la Gerencia Municipal de Urbanismo es que TENFA cumpliera con sus obligaciones urbanísticas, con Sanlúcar y con el Ayuntamiento, y por supuesto con los saluqueños. La situación de los accesos a la urbanización es impresentable y por eso nos vamos a tener. El cumplimiento de las obligaciones urbanísticas de la empresa también debió de ser reclamada como deuda por el Ayuntamiento hace muchos años y también debería ser reclamada ahora por la administración concursal. Es una pena analizar cómo han funcionado y por lo visto siguen funcionando las políticas urbanísticas de nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo por una duda. Yo sé que gobiernan las personas que hay aquí en el Beno. Los cinco caciques. Llevo, vamos, años y años escuchando quiénes son los cinco caciques. Por lo menos decid los nombres, vaya a conocerlos. Es que llevo tantísimos años escuchando que aquí gobiernan cinco caciques, pero no sé quién son. ¿Los dos caciques? No, hombre, públicamente, públicamente, díganlo a ustedes, porque yo tengo dudas. Ya usted se que gobiernan las personas que hay aquí. ¿Algumentos de un tema? Pasamos a la votación. ¿Votamos a favor de la propuesta? ¿Votamos en contra? Atención. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día es el punto quinto, que es la ordenanza reguladora de la gestión de la vivienda y titularidad municipal. Es la palabra de la Vega. Gracias, señor presidente. Bueno, pues, esta es una ordenanza que, en parte, se le dio a todos los grupos. Hemos participado en la elaboración de ella. Pero sí que es verdad que hicimos la orden de Jaro y, en el sitio, quisimos hacer una ordenanza de introducir dos alquileres a las viviendas municipales y, sin embargo, pues, no existe ninguna normativa que regulará en definitiva lo que sea una vivienda no solo de disciplina municipal, sino aquí, a que se está gestionando el ayuntamiento, bien porque se haya dado alguna administración, o bien porque cualquier una entidad privada le ocurre también al ayuntamiento para que les ponen sus propias viviendas, ya sean públicas o en régimen de protección oficial o sean en régimen de renta libre. Y, por lo tanto, hoy, pues, vamos a traer las dos partes. Por un lado, vamos a reglamentar por primera vez cómo son las viviendas municipales, vamos a constituir un registro municipal de viviendas, como digo, que van a estar incluidas con las viviendas municipales, las que están modificando principalmente a policías propiamente del ayuntamiento y también las que se puedan poner en posición. También vamos a regular cómo se abudican estas series de viviendas, bien en conmoción a compra, bien cuando se adquieren a través de activéres o bien cuando también se vayan a poner en posición de los ciudadanos con adquiere conmoción a compra. Todo esto, como sabéis, se hace a través del mandante de vivienda y de todos los ciudadanos. Sí que hay una parte que se queda un poco fuera de esto y son aquellas viviendas de renta libre que en algunas ocasiones muy impresionantes hay también que no realicen de ellas fuera de lo que es el registro de la nuestra vivienda, bien por causas modificadas, como puede ser realojo, expropiaciones o incluso puede ser desarrollo organístico o porque sean destinadas a personas municipales. Esto es una parte de la ordenanza y luego lo que también es el grano es la reducción de los alquileres, de las viviendas de los municipales y como sabéis, todas aquellas personas que tengan una situación que yo no tengo que tener un registro de las viviendas económicas, pues se les va a reducir su renta dependiendo de la cantidad de viviendas pagadas de los tipos, todas aquellas viviendas que superen de cuota más de 100 euros pues se les va a reducir un 40% y aquellas que sean interiores a 100 euros pues se les va a reducir un 30%. Como sabéis, esta medida puede estar vendida a todas las viviendas municipales que son unas 290 viviendas y el coste económico para los independientes pues va a ser aproximadamente unos 80 euros. Son medidas de carácter anuales, cada año sacamos una convocatoria en la que aquellos inquilinos que se tornan a los institutos no fueran a cogerse, en definitiva, creo que es la primera vez que se les va a dar un poco cómo se tiene la vivienda, en qué cómula, cómo se van a indicar las viviendas a las personas de la demanda y también por una reducción de los alquileres municipales. Muchas gracias. A la buena intervención en este punto, por parte del Ciudadano. Buenas tardes. Esta propuesta viene a cumplir el acuerdo, propuesto por el Partido de la Lucica en este salón de pleno que ya se aprobó el 16 de febrero de 2015 por todos los grupos que estábamos en la anterior legislatura. Lo que está en el pleno es hacer normal seguridad a todos y que pensemos un poco más en la situación actual. Una nueva redacta reguladora de la vivienda de titulario municipal que preguna, creo que es por todas las convocatorias nuevas para la concesión de la reducción de la renta de alquiler atendiendo a vías circunstancias. La gestión estaba regulada y ahora se amplía y terminando los procedimientos más importantes del Partido de la Iglesia. Dornando por parte de Ciudadanos la ordenanza de reducción vemos como el coste mayor que el ayuntamiento asumiría que se ponen todas las familias de 80.000 euros para como ha dicho la delegada. Y yo creo que nos parece perfectamente asumible en un nuevo momento en lo que la ayuda social a las familias saludables y que nos están pasando mal debe ser una prioridad para todos los que estamos sentados y representando aquí a los ciudadanos en este pleno municipal. Una comunicidad social debe ser eso, social. No puede ni reconvertirse en una carga para las personas que ocupan esto viviendo. La regulación nos parece aceptada y las franquías también nos parece que están determinadas en lo que corremos. La fiscalización del cumplimiento de este compromiso de pago debe ser liquidado por nuestros técnicos y por supuesto la administración del pago. verán que él tiene que ser una constante a partir de ahora. En este punto los ciudadanos vamos a estar a favor de la regulación del parque de vivienda y de la regulación que comportará y la reducción que comportará para su inquilino esperando que la situación actual realmente cambie y que dentro de poco tiempo la gran mayoría de las personas que viven en esta vivienda no necesiten que la reducción y la presencia económica haya cambiado el presupuesto a muchos más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, nuestro voto aquí es pago aunque vemos que esta ley de la persona que está un poco corta pues está orientado a la venta de los negocios de la familia. Dicándose solamente las palabras de la ordenanza y quito la situación de crisis que ha sido expuesta por los afectados indicando la instrucción de ingresos obligados a utilizar sobre el pago de la ciencia de los gastos correspondientes a bienes de la necesidad como alimento fármacos y servicios suministos básicos etc. Una vez impuesto esto que es la necesidad real porque hay una ordenanza sin tener en cuenta las acciones personales familiares y sociales de las redes familias. Como ya discutimos en su vida cuando se escuchó sobre la meta el asunto sobre la actividad de esta vivienda escutimos que nos parecía que había cambiado al ámbito también de asuntos sociales y asuntos sociales tomar medidas y nos gustaría que no quiera si asuntos sociales se va a tomar unas medidas y el tipo de medidas son las que van a tomar con respecto al cambio. Gracias. Gracias. Cristina Sí, muy breve no vamos a votar a favor de esta moción pero queríamos hablar de algunas cuestiones en primer lugar el propio texto de la ordenanza municipal se reconoce que la misma es posible gracias a la ley de la asunción social de la vivienda una ley impulsada por la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía durante el tiempo en que izquierda unida ausentó esta consejería y ley parcialmente suspendida por el Tribunal Constitucional por un recurso presentado por el Partido Popular. Otra cuestión importante también es que se señala en el apartado 13 de la ordenanza que la unidad de vivienda de la Gerencia Municipal de Urbanismo asumirá la realización de preparaciones de oficio o a requerimiento de los arrendatarios y que el personal de la unidad de la vivienda aceptará inspecciones de forma periódica. Sin embargo en julio de 2014 desde izquierda unida presentamos una moción a requerimiento de los vecinos para que desde la Gerencia Municipal de Urbanismo se acometieran unas obras prioritarias en un conjunto de vivienda de titularidad municipal residencial o no de guía y el equipo de gobierno de por aquel entonces ha sido socialista y Ciudadanos retó la moción y no fue a pleno. Los vecinos decidieron hacer las obras por su cuenta debido a que los requerimientos tanto a partidos políticos de la oposición como requerimientos directos al ayuntamiento no fueron tenidos en cuenta. Además también otra cuestión importante que tenemos que destacar que se nos ha llegado a reconocer que no hay un seguimiento permanente de la situación de las viviendas que no se sabe quiénes son a día de hoy todos los inquilinos de esas viviendas y la situación económica de los arrendatarios por si hubiera lugar a la resolución del contrato porque no se den los requisitos económicos para acceder a una vivienda de esas características. Ahora tenemos a una gerencia municipal con competencia en materia de vivienda que pueden realizar estos trabajos de seguimiento e incluso tenemos una oficina municipal de defensa de la vivienda con trabajadores con un buen nivel de francés e inglés que pueden ayudar en esta carrera. Por tanto, votamos a favor de esta ordenanza pero no basta, no basta porque no se trata de que hagan normas sino de que la cumplan y hasta ahora en materia de vivienda porque este tratamiento se ha destacado por la falta de cumplimiento en el acuerdo de finola 5.647 viviendas prometidas en 2008 de las cuales 2.622 serían de protección oficial. Por lo tanto, os insistimos, hace falta que se haga ese tipo de normativas pero hace falta también que se ejecute y que se haga un seguimiento exhaustivo de las características y de las características de las familias que viven en estas viviendas. ¿Alguna intervención? ¿Va a la nacer el redale? Para hacer mal, gracias. Me dice a la compañera Miriam que evidentemente lo que hicimos de lo que hicimos cuando nos reunimos con todos los grupos políticos que aquí yo da la casa porque realmente hemos hecho una jornada de abajo en todo y ha hecho un avance de frutos en el que ordenanza que va a beneficiar a muchísimos saldoceños pero sí decirse que efectivamente los problemas que tienen algunas personas no le va a solucionar que le bajemos ni 10, 50, 60 euros los problemas que tienen dos personas que no pueden pagar y para estas situaciones pues directamente los servicios sociales se les va a derivar a ellos y bueno se les darán facilidades se les darán un poco todo un mecanismo antes de salir para que esa persona puedan seguir viviendo en una vivienda misma por lo tanto no hace falta en la ordenanza porque usted sabe que hay una persona que no puede ser en la vivienda que no va a poder ser que no va a ser en la vivienda que no va a ser en la vivienda que no va a ser en la vivienda que es verdad que la empresa municipal de vivienda ha tenido una legislación que evidentemente todo el mundo debería funcionar bien cuando lo hemos asesinado y le hemos puesto punto y fin y nada ya es la situación y tenemos un avance de vivienda como ha dicho tenemos una asesoría de vivienda que se están cargando de generar muchos problemas que se han venido con muchos ciudadanos por las entidades financieras o por situaciones que están viviendo dramáticas y también que tenemos un personal muy político que se está cargando ahora de lo que es la asesoría de vivienda y que estamos en el mundo de que se van a cargar las por los intereses municipales porque se coge los retivos por las personas que estén en esas viviendas o sea las que tienen que estar y pues también porque se paga los retivos y se puede acondicionar el tenerlo en el edificio convenientemente mantenido por lo tanto yo creo que es una buena pregunta y quiero darle la gracia a todos los políticos por el apoyo muchas gracias pasamos a la votación votado a favor unanimidad también de la agencia municipal de lo mismo que es la revisión de oficio en la ratificación de la revisión de oficio de la licencia de la licencia de la licencia de bien de local comercial en la calle Juan Sebastián de Canón número 16 ¿Qué es la palabra de la Daniela? Bueno, pues esto es un tema que ya tiene en su tiempo me cuenta que un señor puede pedir una licencia de obra para ejecutar una obra en la raíz de la ciudad de San que lo tengo en el 24 y un local comercial parece ser que los informes que han hecho por el punto se han dejado la licencia y aún así pues es diferente de aquella época de otro gran licencia que el señor cuando el señor que tuvo la licencia vino a pedir su licencia de bien de ocupación pues se llevó una gran descarga de sorpresa de que esa licencia no era correcta así que lo que traemos hoy a día de hoy es para poder iniciar el expediente de revisión del oficio que es lo que ha solicitado el señor pues como sabéis esto tiene que llevar con el detectivo de la Junta Constructiva de Andalucía de Contra Constructivo por lo tanto primero hay que aprobar esta revisión del oficio de hoy creo que se le enviará a la Junta Constructiva y entonces en el pedido de lo que no es lo que no es con la Junta Constructiva pues el Ayuntamiento tomará la decisión y que no va a que tomar Muchas gracias por la intervención pues pasamos a votar los votos afuera de la propuesta Ascenciao me entiendo en el consejo Siguiente punto de la orden del día en el tamaño de la dictámenes o lo que está mirado para la Comisión formativa de la Comunidad Hacienda Punto séptimo el difado de la Comunidad para la Comunidad de la Comunidad Hacienda Pues tratado en comisión explicado por los técnicos alguna intervención en este punto pues pasamos al siguiente Siguiente punto de la orden del día octavo en la comunicación presupuestaria en el presupuesto de la ley para posibilitar el pago partido en la ley de los municipales del 16% de recuperación de la paga extra de diciembre de 2012 de la Comunidad Hacienda de la Comunidad Hacienda del año 2012 lo que traemos hoy aquí es aplicar el crédito necesario como sabéis es una constitución de ministerio para compensar si queríamos coger los fondos del crédito del fondo de contingencia que son 255.000 euros la cantidad total para hacer el pago de este 26% de paga extra son 310.000 euros me refería al conjunto total incluido en las empresas municipales por lo tanto hoy lo que se trae aquí es la multiplicación de subversarias para poder utilizar ese crédito con los 155.000 euros y el resto hasta el próximo 10.000 euros tanto el ayuntamiento como las empresas municipales utilizará un fondo de la comunicación de subversarias por lo tanto esto nos trae aquí como aquí muchas gracias por la intervención en la vista bueno buenas tardes entre todos primero dejar claro que nos ocurre ir a favor porque estamos hablando de de paga y de sueldo de los trabajadores es un segmento cosa que nosotros respetamos al máximo pero no podemos dejar de decir que estamos en contra desde el principio de esta ley y de estos recortes de que se le evitaran en un principio estas pagas extras a los trabajadores para salvar la banca de que en la campaña electoral hemos escuchado todos los ciudadanos y todos los partidos como el PSOE hablaba del superávit y ahora nos presenta aquí una problemática de pago a los trabajadores y votamos a favor que los vemos críticos con estos recortes y esta y este modelo de gestión que están llevando este alentamiento y que no no nos parece ético ni moral que se toque ese dinero de los fondos podría ser peor el mal menor es tocar de los fondos pues podríamos hablar de recortes y demás pero votamos a favor pero no dejamos de denunciar la mala acción de este delentamiento muchas gracias por parte de la izquierda unidad antes de nada quiero expresar mi deseo y el de mi compañero por el pronto restablecimiento de José Juan Moejo que deseamos que pronto se vuelva a sentar aquí en este pleno y debatir con él y con él desde el abismo ideológico que no se paga en enero de 2012 los empleados públicos sufrieron por parte del gobierno del partido popular el mayor recorte salarial y de derechos sociales entre la historia parte de ellos parte de este derecho adquirido como compensación por la continua pérdida del poder adquisitivo en los últimos 10 o 15 años como son los días moscoso o canoso concretamente la supresión de la paga extra a los empleados públicos supuso una pérdida de poder adquisitivo de aproximadamente un 7% por tanto aquí hay que decirlo que en el caso de los empleados de los empleados públicos municipales el esfuerzo no lo hizo el ayuntamiento el esfuerzo no lo hizo los empleados públicos municipales a esta pérdida de poder adquisitivo ya que añadir un suma y sigue a la continua pérdida de poder adquisitivo originado por los sucesivos gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista ahora solo por la urgencia electoral del Partido Popular se pretende devolver eso sí poco a poco ahora un 26% de las mismas y se promete a modo casi de deschantaje devolver 50% restante en 2016 pero sin consignación presupuestaria alguna en los presupuestos generales del Estado para 2016 por tanto poco crímen tiene esta revolución ¿no? de los otros derechos sociales que el Senado jamás se supo y nada hace pensar que ni el Partido Popular ni ningún otro partido que se hacen eco devolverlo a devolver a los empleados públicos y Quien Unida sí se compromete a devolver a los empleados públicos no sólo los derechos cercenados por decreto sino también procurar la devolución de la dignidad como trabajadores a los empleados públicos porque no podemos ni debemos olvidar que el Partido Popular y otros para justificar los reportes salariales y sociales no dudaron en intentar criminalizar la generalidad de los empleados públicos hay que recordar las palabras del Secretario de Estado de Administración Pública Antonio Beteta cuando dijo aquello de que los funcionarios tienen que olvidarse del cafelito y de leer el periódico después hemos sabido que mientras aplaudían estas palabras algunos se los estaban llevando calentitos a su casa los reportes salariales y sociales a los empleados públicos acompañados de una clausa de reposición cero de efectivo para lo único que han servido es para deteriorar los servicios públicos para a su vez justificar privatizaciones de los mismos y en esto último ha participado el gobierno del Partido Popular y del Partido Socialista en el Estado en la autonomía y en el ayuntamiento en el nuestro también defenderemos siempre los derechos de los empleados públicos que hayan entrado a trabajar en la Administración Pública a través de procesos de selección democrático en los que se hayan respetado los principios de igualdad mérito capacidad y publicidad para ser contratado en la Administración Pública por tanto nosotros no solo estaremos de acuerdo en devolverle a los empleados públicos parte en este caso parte de los que le han robado sino también devolverle su dignidad como trabajadores que intentan hacer lo mejor posible su trabajo a pesar de todo muchas gracias ¿Alguna intervención? Para cerrar el debate y la señora Gracias Acladarle al señor a la señora que de verdad tiene la actitud que no tiene nada que ver con el ayuntamiento no decidimos que se quitará la paga esa y tampoco decidimos cuando se da y directamente no tenemos el previsto los municipales de poder el 50% de una paga esa que decidió el gobierno en el año 2012 y por lo tanto no entiendo por qué nos ha dicho que no es la mala misión de reaccionar con esos fondos no se puede necesitar nada más que para casos extraordinarios y por eso nos significa a Madrid que no lo deja la suplista para pagar precisamente la paga esta vamos a la paga la agencia porque no tiene nada que ver con el ayuntamiento o en Bérit y también decir que en su momento supongo que la llanta la mayoría de los 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 en consonancia con los sociales municipales y también porque aquí hay que una vez formado parte de los gobiernos renunciamos a la paga extra nosotros no tenemos por qué renunciar y renunciamos a la paga extra y por supuesto ahora que a un lado no la vamos a votar con una toda esa mentira que o riego con caro porque si no se puede tomar la meta pero también hay cosas que hace el gobierno y que luego no hay la revolución muchas gracias pasamos a la votación votos a favor de la propuesta atenciones del partido siguiente punto del orden del día siguiente punto del orden del día es el noveno que la propuesta del grupo de izquierda domina los verdes como católico para la democracia relativa a la cancelación de la presión fiscal o con los medios generí para el 2012 ¿no hay mierda? vale vamos a proponerle a la presión y a una enmienda en voces en relación con este punto en donde le solicitaríamos que modificara su propuesta en tanto si instara el equipo de gobierno a que bajara al mínimo el tipo de dispositivo de IDI dentro de lo que una forma técnico especificada con el mínimo posible ya que el presidente de los medios que el que se proponía concretamente no iba a ser legal entonces hacerlo en base al mínimo que los técnicos de la de la de la de la de la de la por parte de ¿es una enmienda? es una visión a la luz una una que entiende una enmienda la hecho no he hecho todavía el debate es una enmienda desde por saber si se pueden y no hay opción a explicar de por qué la emoción pero era una propuesta y una decisión cuando explica la cosa tú Fernando no lo has explicado bien Fernando sobre bueno tiene dos peticiones una que sobre la mesa entiendo y otra una enmienda que sobre la mesa no la vamos a meter y en todo caso vamos a tener en cuenta las razones por las cuales nos pide que la y con respecto a la otra efectivamente pero no 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 queremos que sea el equipo gobierno el que nos diga cuál no se puede poner sino lo que digan los técnicos ¿vale? y eso sí está recogido en todo caso yo entendía el equipo de gobierno no, no, es que te la leo pon aquí y estamos al equipo de gobierno que va el mínimo de tipo impositivo de Libio en base a un informe técnico el cual solicitamos de este ayuntamiento bien bien se acepta la enmienda sí se acepta se acepta la enmienda entonces ahora bueno entramos en el debate con la propuesta aprobada ¿cómo? ¿me voy a decir de la moción? claro pero con esta propuesta ya aprobada bien tiene la palabra bien el partido socialista y ciudadano desde el gobierno local desde los últimos ocho años han elevado Libio de una forma exponencial hecho que ha añadido a la revalorización y que se acertar desde el 10% anual en los últimos tres años sitúan la presión fiscal de este impuesto sobre los agroqueños de uno de los mayores de la provincia y casi de toda Andalucía ni siquiera el fraccionamiento ni siquiera el fraccionamiento del impuesto ha hecho posible afrontar el pago del impuesto de muchas familias solamente en 2011 y 2015 se dignaron a bajar el tipo eso sí sin que la bajada compensara la subida de las revalorizaciones que ha hecho tan solo porque esos años fueron años electorales y con las cosas de comer no se puede y probablemente el víctor muere con varios que se lo pensaron en 2015 año electoral como he dicho necesitaban subir el IBI un 5% para que le cuadraron algo su cuenta como la revalorización que hasta atrás subió un 10% pues de una manera electoralista pues aprobaron bajar el IBI un 5% y de esta manera se aseguraban las subidas del 5% y vender electoralmente la decisión no solo es políticamente inadmisible sino también éticamente inmoral permitía esta desorbitada presión fiscal municipal en una ciudad con una tasa de paro socialmente inadmisible y con un nivel de progreso destacado en todas las estadísticas sociales y a su vez anunciar un superávit multimillonario en las cuentas municipales mientras que los distintos servicios municipales están en la mínima expresión siendo la asistencia de alguno de ellos meramente testimonial y la ciudad además mostrar un lamentable estado de abandono las bonificaciones legales del impuesto del IBI existentes y las aprobadas en el anterior pleno son necesarias como medidas pariativas pero absolutamente insuficientes para que la generalidad de la población se vea beneficiado por una bajada por una bajada del impuesto o hay que rebajar el tipo de unidad general no solamente con bonificaciones por tanto la rebaja del tipo de IBI del 1.15 al 1.10 que propone Izquierda Unida en esta moción está doblemente justificada por una parte porque según la todavía delegada municipal de Hacienda las cuentas del ayuntamiento van tan bien que se va a obtener ese multimillonario superávit y por otra por la propia y difícil situación económica y social de la ciudad nosotros creemos que esta medida que proponemos es legal y posible y por ello solicitamos por eso está en concordancia con la enmienda que presentaba el Partido Popular solicitamos los pertinentes informes del jefe de renta del jefe de oficinas presupuestarias y del propio interventor de existir algún reparo a esta reducción del IVI vendría pues del sacrosanto plan de ajuste aprobado e impuesto por el Partido Socialista y Ciudadanos no obstante dicho plan de ajuste sostiene una subida tributaria de 5 millones y medio de euros y una previsión de ingresos corrientes de 60,8 millones para el 2016 cantidad de que con la inclusión prevista de nuevas viviendas en la colonia al padrón se conseguirá ampliamente en cualquier caso lo importante para los saluqueños es que el IVI no siga aumentando hecho que ocurrirá aunque el equipo se mantenga en el 1,15 para el 2016 debido a la revalorización catastral del 10% que se prevé pero muy probablemente es lo que pretende hacer el equipo de gobierno dejar la cosa como está y asegurarse un 10% de subida si la bajada del equipo del 1% al 1% que proponemos no es posible por la razón que sea que sean los técnicos como decía antes que lo que fiquen cuál es el máximo legal posible que se pueda bajar pero cuanto antes ya que es posible que no haya plazo para ello y a lo mejor es también que es lo que pretende el partido socialista que pase y de esta manera continúe en el 15 y asegurarse la declaración tal como está actualmente por tanto eso es básicamente lo que proponemos nosotros en esta realidad gracias muchas gracias y con todo respecto a que el único que no hubo con las cosas de comer fue su candidato que se dio a la juve el primer día tiene la palabra gracias bueno con esta moción nosotros ya hemos hecho una propuesta del equipo de gobierno que metimos para ver esto hace un par de semanas con respecto a las donaciones fiscales porque creemos que ahora que se está denueblando es el momento de que lo que nos proponga todas las medidas todas las modificaciones que sean posibles en un consejo de los cohechos públicos y ahora de Cristo supongo que que empresa pero fuera de las propuestas en nuestra solicitud además de otras modificaciones también de numerosas etcétera con respecto al IBI les solicitábamos la palabra del 010 a 1,05 pero esa propuesta vuestra nos parece correcta porque bueno si estáis si vais a aceptar lo que digan los informaciones nosotros también por supuesto atraveremos vuestra moción muchas gracias bueno aunque os cabe sorpresa no creo que entendáis la propuesta así sin explicarla os puedo asegurar que este punto lo mismo una vez tratado en María de San Río a raíz de la moción presentada en el pleno anterior llegó a un gran debate porque esto supone la bajada indiscriminada a todo el mundo del porcentual cortaje de IBI que se gobera en esta ciudad pero nos planteábamos de que igual que la bajada de IRP son engañosas porque al final siempre se le baja más al que más tiene el IBI si hace una bajada generalizada nuestro planteamiento no es decir al final vamos a bajarle más al que más paga y el que más paga es el que más tiene por tanto en el epílaseal de nuestra propuesta que se había formado había una bajada discriminada no indiscriminada se pedía que se bajara a las zonas de renta más baja y de clase media baja donde había muchos más problemas de pago y donde a lo mejor a lo mejor no hay viviendas que pagan mucho IBI sin embargo las situaciones actuales de personas jubiladas ancianos que tienen otros gastos pues le hacía mucho más complicado el paso os digo que nos costó para que la asamblea llegaba un planteamiento del punto A de la moción que se aprobó el pleno pasado por esta razón además de que nos parecía que para hacer las donaciones y las ayudas a las personas realmente necesitadas por otro lado teníamos que recaudar por eso planteamos algo que nos salió también que era el incremento del 50% de vivienda a viviendas deshabitadas y nos dio que nos le dimos muchísimas vueltas al tema y por eso pedíamos que la retirara ahí porque nos parece una subida indiscriminada al final favorecía y favorece a personas y pedimos una subbajada discriminada muchas gracias Carlos muy grande para hacer que el Grupo Popular siempre ha apoyado la bajada de los impuestos municipales a los ciudadanos y decidir concretamente y no entendemos la posición del Grupo Podemos porque podría haber hecho una enmienda a la propuesta realizada de la Unidad pero no lo ha hecho nosotros estamos portando una postura negativa en este aspecto por lo menos bajemos los impuestos bajemos el nivel hasta donde podamos a los ciudadanos que tampoco entienden mucho el discurso de Podemos porque en realidad parece que se ha contraído como hemos hablado ahora parece que las personas que tenían las casas más grandes o más señoriales eran los que más bien tenían y lo que vamos a hacer es que no todas las personas que viven a esas casas tienen capacidad económica suficiente yo creo que lo entiendo muy bien ese cambio de dos casos entiendo que es interesante que el Pleno se uniera en esta propuesta que fuera la segunda votación afirmativa del Pleno apoyando la propuesta y que la Unida y en todo caso tenemos una organización fiscal para ir estudiando esa propuesta que ustedes tienen a hacer sobre el asunto no entenderíamos ni siquiera en este caso una gente con parte de ustedes nada más gracias 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 evidentemente en un momento que he visto hasta ahora con esta propuesta porque de otra manera ha citado ahí un año 2011 2012 pero el gobierno yo supongo que a ninguno de los gobiernos no le gusta tener negociación de los impuestos digamos que he escuchado la probabilidad de entrar en la agenda anterior con un día sustento y he escuchado presuponer siempre la mala fe de este gobierno y pues no no hay ninguna mala fe siempre ha hecho lo que tenía que hacer en cada momento y siempre ha seguido los técnicos municipales no va a ser nada diferente si los técnicos municipales van a indicar evidentemente se van a colar las cuentas muchas veces se van a colar las cuentas y cuantos los más se van a colar las cuentas para saber hasta cuando es posible poder bajar el piso positivo de línea y por lo tanto es totalmente la prueba porque es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es como se forman en la parte popular y bueno y nos hubiera gustado mucho poder haber aprobado uno con una uno que diga los técnicos si no hay 1% usted lo pone pero que eso depende de los números que podemos aplicar y decirle también al señor que si que estamos trabajando y vamos a trabajar que se va a quedar llegado porque vamos a trabajar con su programa electoral vamos a modificar la planta de ajuste como digo creo que no vale esta tasa de esta nueva administración y ya como está planteado la planta de ajuste pues no es no es no es beneficioso creemos que se puede ajustar creemos que la zona aumenta a su planta de ajuste que se pueda sustituir por otra parte y vamos a dar la vuelta el último año cuando con ocasión de pues de el acogimiento de la semana pasada al fondo de financiamiento local tenemos una ocasión de presentar un total de ajuste y hay que tener una probabilidad que se puede ajustar y decirle al señor de la señora que se puede llamar un poco de saña depende que usted en parte de la zona de lo que dice porque es que realmente no está bien hecho lo que está haciendo el ministerio en salud no está aprovechada nuestra ponencia de valores porque es del año 98 es cierto que alguna medida habría que hacer porque está totalmente desfazada y está aprovechada pero lo deseado es el único que ha sido que se hubiese hecho una nueva ponencia porque así sí que es verdad que se podría haber dicho y unidos los padres catarsales y no una subida genial para todo el mundo sí que hay zonas que a lo mejor a los dos años el precio va a haber de ver algo diferente y entonces al revisar a todo el mundo los padres catarsales por el cuarto no es lo deseable así que quiero adelantar que ya hemos estado hablando con el municipio con el correspondiente comunidad de renta que queremos nosotros mismos se han solicitado a la dirección general de catarsal pero si no es posible porque no nos pueden dar pues incluso nosotros mismos hemos cargado un municipio de mercado de la ciudad para que los posiciones están en nuestro gobierno de mercado y conforme a ello tomaremos las decisiones necesarias para el próximo plan de ajuste y no despejar de un municipio que es la ciudad que se ha hecho una nueva ponencia de valores y que cada zona de un municipio se ha hecho en el día de 2015 ¿vale? Muchas gracias Fernando para hacer el debate y Manolo después con explicación de voto puede bueno Sí yo yo me lo reconozco yo soy muy mal pensado me lo reconozco y efectivamente fui muy mal pensado y eso de pensar que los 2011 y los 20 años electorales que publicidan con bajada del tipo de IBI yo fui muy mal pensado y creo que eso fue una medida electoral pero me lo reconozco tengo que mejorar en ese sentido bien Manolo efectivamente no podía incluso ahora sabiendo las razones por lo que decía para poder dejarlo en la mesa evidentemente es imposible porque el tipo impositivo es único para el impuesto no puede estar discriminado eso debería de saberlo el tipo impositivo no puede estar discriminado por tanto tiene que ser único lo que sí no puede existen bonificaciones bonificaciones que como decía antes nosotros aceptamos el asistente y por eso aceptamos y votamos en el pleno anterior las que vosotros planteáis en el pleno anterior pero creemos que esas bonificaciones son paliativas no soluciones por eso tenemos que aplicar para beneficiar a uno tenemos que también beneficiar aunque sea del nombre de otro te puede estar seguro de que si el tipo impositivo se pudiese hacer por tramos o discriminar tú puedes estar seguro que nuestro grupo no es sospechoso en ese sentido de poder hacer igual que a vosotros he estado mucho tiempo pensando y debatiendo esto creeme que nosotros también nosotros también incluso sabiendo como sabemos que el tipo impositivo no tiene que ser único lo que sí es cierto lo que sí es cierto es que de origen si pueden venir discriminados que es lo que decía la delegada los valores los valores eso sí pueden ir discriminados y eso ya estábamos hablando de otra cuestión pero aquí puede ser único por lo tanto lo que nos estábamos proponiendo es una ilegalidad no digo más simplemente que yo creo que ahora mismo es el momento de probar esta moción para asegurarnos esta bajada en función de lo que digan los técnicos máximo que se pueda hacer porque yo creo que es hora de que esto que saluca o saluqueños se beneficie de una bajada de este tipo ya es que no se puede aguantar más esta presión fiscal de este impuesto a los saluqueños y en función como decía antes de las características sociales y económicas que está padeciendo la ciudad muchas gracias pasamos a la votación voto a favor de la propuesta entiendo que por unanimidad no perdón con un voto de por tanto que si se puede si atención la verdad no pues que ya tenemos otro a ver nosotros seguimos insistiendo en que el tamaño de la casa y lo exponíamos en la exposición de los hijos que el índice no es un impuesto progresivo lo que tenemos es no progresivo en cuanto al tamaño pero eso del tamaño se importa pero estamos hartos de ver que mi amiga Lola que tiene una casa que lo que tiene ahora es una pensión que construyeron su tatara tatara abuelo a cachito a cachito más cachito y tienen ahora mil metros cuadrados de casa porque por ahí han pasado todas las miembros de la familia con sus hijos sus nietos etcétera hombre pues no lo mismo que el señor Carlos Herrera mire usted yo entiendo que haya gente que no lo comprenda porque a lo mejor no pasa por casa de mi enviador porque tienen otras calles por donde pasar pero eso existe tristemente existe por eso decimos que no es un impuesto progresivo no es un impuesto que tenga más medidor que el metro de fachada esa es la diferencia pasamos al siguiente punto del orden del día es el décimo es la propuesta del grupo por salud que así se puede sobre los presupuestos municipales sigue la palabra David el ministerio de economía de economía señor montón ha iniciado una campaña dirigida a los ayuntamientos en la que ofrece un crédito para hacer frente a las deudas contraídas desde hace años con prevedores y con contratos al mismo tiempo en el caso de no ser aceptado advierte que la intervención por parte del gobierno central reteniendo la PIE por los plazos para el pago de dichas deuda todas las chamarañas de crédito y ayudas son en realidad trampas de ingeniería presupuestaria y economía a medio plazo para la gestión autónoma de los ayuntamientos que ponen en serio peligro la atención y las atribuciones establecidas en el estatuto de autonomía títulos de organización territorial de la CER artículo 22 competencias propias de los municipios que dice expresamente 1. El estatuto garantiza a los municipios un núcleo competencial propio que será ejercido con plena autonomía con sujeción sólo a los controles de constitucionalidad y legalidad 2. Los ayuntamientos tienen competencias propias sobre las siguientes materias en los términos que determinen las leyes a. Ordenación gestión ejecución y disciplina urbanística b. planificación programación ejecución de vivienda y participación en la planificación de vivienda de protección oficial c. gestión de los servicios sociales comunitarios d. ordenación y prestación de los siguientes servicios básicos abastecimiento de agua tratamiento de aguas residuales alumbrado público recogida y tratamiento de residuos limpieza varias prevención y extinción de incendios y transporte público de viajeros e. conservación de vías públicas urbanas y rurales f. ordenación de la movilidad y accesibilidad de personas y vehículos en la vía urbana g. cooperación con otras administraciones públicas para la promoción defensa y protección del patrimonio histórico y artístico andaluz h. cooperación con otras administraciones públicas para la promoción defensa y protección del medio ambiente y la salud pública y la regularización de las condiciones de seguridad en las actividades organizadas en espacios públicos y los lugares de concurrencia pública j. defensa de usuarios y consumidores c. promoción del turismo promoción de cultura así como planificación y gestión de actividades culturales promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso público cementerio y servicios funerarios las restantes materias con este carácter que sean establecidas por las leyes a cambio de una liquidez inmediata se hipoteca el futuro de la ciudadanía dependiente de las actuaciones de las entidades locales quedando a merced del Estado central o autonómico bajo la amenaza de embargo de las asignaciones de participación de ingresos del Estado correspondiente actualmente hay ayuntamientos que han recibido esta comunicación de embargo como los de Cádiz y Puerto Real que coinciden en calificar de caramelos envenenados la medida ofertada por el Ministro que consiste en un crédito correspondiente a la participación de los ingresos de Estado con un tipo de interés de 1,3% el problema está en las condiciones que impone el Gobierno Central ya que los ayuntamientos se verían obligados a poner en marcha medidas extraordinarias para recortar salarios plantillas y servicios municipales medidas que agravarían las que ya impuestas y contraídas por la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales y los planes de ajuste de los fondos de financiación de pagos a proveedores con el único fin de devolver deudas millonarias supondrán además subir los impuestos a todos los ciudadanos eliminar subvenciones a las asociaciones y suprimir las bonificaciones establecidas actualmente y las que en un futuro se pudieran establecer en las ordenanzas fiscales y asimularlo etcétera aceptar estos préstamos conllevaría también un intervencionismo total del Estado en las cuentas municipales ya que los ayuntamientos tendrán que presentar los presupuestos municipales al Ministerio para su previsión y aprobación definitiva usurpando así su autorexión por lo expuesto y considerando que esta medida supone un sello recorte de la autonomía local en la antesada de las elecciones generales que tiene como objetivo castigar al ayuntamiento y una seria amenaza a todos los ayuntamientos como el de Sanlúcar de Barrameda que ya está impuesto en esta horágine que deficie engañosa desde el Grupo Municipal si se puede proponemos a pleno que se lleven a cabo las siguientes acuerdos manifestar el rechazo a las medidas que propone el Ministerio de Hacienda en relación con los plazos e intereses para el pago de la deuda a proveedores y contrata considerando que vulneran la autonomía local con un tono de chantaje intolerable construir con los ayuntamientos afectados y la Junta de Andalucía una mesa de seguimiento institucional y asesoramiento técnico para abordar salida urgente a esta situación que pone en serio peligro a las administraciones más cercanas a los ciudadanos participar en cuantas acciones y movilizaciones se organizen con este motivo para los ayuntamientos afectados y dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Hacienda a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos de la provincia que se encuentren afectados por esta situación muchas gracias ¿qué es lo que nos parecía? ¿qué es lo que nos parecía? de las medidas restrictivas de gastos el techo de inversión municipal al que nos obliga a los distintos planes de ajuste que hemos tenido que aprobar para adaptarlo a la presencia del Estado pero este ayuntamiento para hacer diferencia al pago de proveedores tiene que ponerse a toda esta medida para no acabar como otros ayuntamientos con la intervención en la participación del ingreso del Estado y también de la Junta de Andalucía y se ha pagado todo por parte de todos nuestros conciudadanos todos los conciudadanos son los que lo pagan no solo el ayuntamiento para cumplir con esta fantástica ley de sostenibilidad local nos gustó y está claro que a Ciudadanos no nos ha gustado estos últimos años han sido muy difíciles para las arcas municipales pero lo que no podemos estar de acuerdo y permitidme que lo comete así con esta opción y con el carácter extremadamente negativo que tiene esta propuesta no queremos que proponga nada constructivo aunque estemos de acuerdo en el espíritu de lo que ha querido decir no le permite decir ninguna propuesta constructiva a esta situación que no nos ha gustado a nadie bueno a nadie sí al Partido Popular que es quien la ha llevado a cabo durante estos últimos años Ciudadanos ya ha propuesto a nivel nacional porque esta moción trasciende de nuestra competencia como una decisión a que exista de una vez por todas un cambio de dirección de la política económica y que sea más expansiva proponemos una nueva ley de la eficiencia local que realmente dé respuesta a las competencias que aquí ha habido limitado y que viene recogida como bien deciden el estatuto de autonomía de donde lo hicieron y por supuesto también en la ley de base del régimen local por ello lo vamos a hacer en esta propuesta por esto mismo porque para nosotros no es una propuesta ni ninguna solución ni nada constructivo pero es verdad que el espíritu de la propuesta ha sido para el tiempo muchas gracias vamos a votar a favor de esta opción porque estamos absolutamente de acuerdo con el contenido de la misma y con los acuerdos que se proponen medidas similares que estamos proponiendo y quiero unir en el mucho otro ambiente que es es más tanto en la exposición de motivo como en el propio acuerdos se utilizan argumentos que ya en el anterior en el pleno extraordinario utilizamos nosotros la hora de argumentar nuestro rechazo a la petición del crédito la palabra es precisamente la y efectivamente nosotros creemos que el Ministerio de Hacienda de Montoro del Gobierno de la Nación del Partido Popular está proponiendo estos anticipos del pie a modo de un doble no de un chantaje sino de un doble chantaje esto es por una parte ofrece acogerse al anticipo del pie y si no te acoge te amenazamos con la intervención y por otra parte si quien se acoge si el Ayuntamiento que se acoge al crédito porque su gestión económica es un desastre incapaz de pagar a los proveedores en el periodo comprometido ni pagar a la seguridad social ni a la agencia tributaria y no es capaz de plantear un nuevo plan de ajuste de Augusto del Partido Popular pues también te amenaza con la intervención en cuanto hay un doble un doble chantaje de una manera u otra esta medida que compone el Partido Popular lo pone en riesgo como se ha dicho aquí la independencia de la administración local recogida en nuestro estatuto de autonomía pero hay que decirlo también que solamente son susceptibles de ser santajeados a aquellos que directamente no han hecho bien su trabajo eso también sus deberes y ese es el caso de muchos ayuntamientos también cuya pésima y caótica gestión económica estaba originando una fortaleza hasta límite de no guardar frente a lo más elementales obligaciones municipales decíamos en el pleno extraordinario que la motivación del anticipo y la finalidad del mismo era la constancia y el reconocimiento de un fracaso económico al frente del ayuntamiento que por incumplir se estaba cumpliendo hasta su propio plan de ajuste y por eso tenía que pedir esto y todavía por hacer planes de ajuste mucho más ajusteros con su vida de impuestos y recorte de servicio al gusto del Ministerio de Hacienda de Montoro igualmente decíamos que si no son capaces de cumplir sus compromisos de reducir el periodo medio de pago a proveedores si tienen que caber más deudas por sentencia firme y no pagan la seguridad social pues no entendíamos la seguridad social la gente tributaria y ni quieren liquidez pues no entendíamos la buena gestión económica que quieren hacernos ver no entendíamos y por eso también pedíamos la renuncia de la delegada de Hacienda porque creo que su rechazo es un rotundo un manifiesto fracaso la intervención de facto del Ayuntamiento va a procurar que los servicios municipales no se puedan prestar y se abrirán las puertas de nuevo a nuevos recortes y nuevas privatizaciones que al final es el objetivo último que se persigue por lo que se ha perseguido con los distintos gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular en la nación todo todo como paso previo al TTIP tratado transatlántico de comercio e inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea tal como veremos más adelante en otra moción que vamos a presentar en el pleno por tanto nosotros votaremos a favor de la moción porque entre otras cosas las medidas económicas ofrecidas por el Gobierno Central del Partido Popular persiguen mediante un doble chantaje la eliminación de la autonomía local y la desaparición de los servicios municipales sobre todo los más sociales y aquellos ayuntamientos cuya gestión económica es un desastre como el nuestro porque prefieren aceptar este doble chantaje antes de llevar a cabo las reformas estructurales que mejoren la recaudación y procure un ahorro efectivo sin llevar a cabo ningún tipo de recorte de los servicios ni subida de impuestos ni de cita trabajadores y quiero ya por último decir que efectivamente parece sorprendente que aquí los miembros de Ciudadanos pidan que lo que han dicho que pidan propuestas constructivas bueno propuestas constructivas nosotros llevamos en el interior de legislatura proponiendo 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 medidas constructivas para poder hacer frente a un plan de acústica hacia nosotros y era alternativo que no tenía ningún tipo de recortes de recortes de servicios municipales ni subida de impuestos y tal lo teníamos y sin embargo esas medidas constructivas vosotros con su mayoría absoluta la guiñaban con el rodillo de la mayoría por tanto medidas conductivas habéis tenido por lo que pasa otra cosa es que vosotros estábamos en otras historias así que muchas gracias muchas gracias por la pasión para que ocular buenas tardes a todos quisiera darles las gracias por las palabras que a mi compañero Monson Armorejo y a hablar con los que están en este pleno y a transmitirle de parte de Monson Armorejo a todos los cariños que han recibido de parte de la mayoría a lo largo de estos difíciles días para ir así que antes que nada quería agradecer ese acuduro a continuación intentándole la moción que hoy discutimos de salud así se puede desde el grupo popular consideramos que es una moción a del tiempo que solo pretende como es habitual en este grupo desversar la calidad y abundar más en el populismo ese populismo que hoy tanto dolor de cabeza está dando al señor Ricci alcalde de calle la verdad es que ustedes pueden decir lo que quieran pero obviamente el gobierno de España pone sobre la mesa una serie de medidas y se acogen a ellas los alicamentos que de seis que puedan y que los necesiten pero no es obligado cumplimiento por tanto partiendo de esa premisa nada tiene que ver y nada se tiene a la realidad de sus palabras en la tarde de hoy porque simplemente el gobierno de España siendo concedor de la situación por la que pasan las administraciones locales pone a disposición de los mismos una serie de planes que nunca antes se han puesto pero que ha sido el mayor plan de empleo en la historia de España y que luego ha dado la posibilidad de acabar con grandísimas deudas que tenían las administraciones locales con los proveedores no solo las administraciones locales sino también la administración autonómica y que hubiera sido de los pequeños y medianos empresarios de los autónomos de nuestra tierra sin estos planes de pago a proveedores y que hubiera sido de ellos y como digo al ayuntamiento de San Luca al gobierno de España con estas medidas pues solo le ha pedido a beneficiar para poder hacerle frente al pago de la deuda que mantiene en definitiva si este ayuntamiento no hubiera tenido la situación que tiene como tantos otros no se hubieran tenido por qué acoger se han cogido a los planes de pago proveedores en este último pleno extraordinario a un préstamo de 15,8 millones de euros con condiciones como son años de carencia con bajadas con los tipos de interés bajísimos es decir el gobierno facilita el gobierno ha posibilitado el ampliar la devolución de la piel en el 2009 a 20 años cosa que ha hecho Rodrigo Patero una serie de medidas que si el ayuntamiento necesitaba estaba a su disposición pero el gobierno de España acaso ha obligado al ayuntamiento de San Luca a cogerse a esas medidas para nada ha sido el ayuntamiento de San Luca y los ayuntamientos que lo han necesitado lo que se han acogido a estas medidas y por cierto no todos se sacó en un plan no todos se han acogido al segundo por ejemplo el ayuntamiento de San Luca lo ha necesitado y eso es lo que ha hecho pero no se puede generalizar como ustedes lo hacen igual que lo hace Izquierda Unida y ustedes sabiendo aquí cuáles han sido las medidas de San Luca si se puede para solucionar la situación económica del ayuntamiento de San Luca las medidas de Kitsi también son las que han llegado a pagar las monias de los trabajadores a pagar a los proveedores del ayuntamiento y en definitiva a poder liquidar la rueda y poder continuar haciéndole frente y yo entiendo aspirando a poder invertir en esta ciudad creo que cuando un partido político demuestra como ha demostrado Podemos o los derivados de Podemos los agentes como ustedes demuestran en el día a día la incapacidad que están teniendo en este momento para dirigir aquellas ciudades donde los ciudadanos le han dado su confianza o por otro lado se lo han perdido otros partidos políticos aquí pues deja mucho que desear su intervención en este premio porque es de total debilidad si algo ha hecho el gobierno de España es reconocer la situación y la importancia que tienen las administraciones locales para la garantía de los servicios públicos y eso es lo que hace el gobierno de España con la ley la reforma de la administración local de garantizar los servicios públicos y es lo que hace el gobierno de España cuando pone este tipo de medidas sobre la mesa para que los ayuntamientos si lo necesitan se acojan a ellas ni más ni menos nadie ha obligado a este ayuntamiento que se acoja a esa entidad y por eso desde el Partido Popular nos anunciamos ya que vamos a dar en contra de estas medidas populistas y que vienen a hacerle un flaco favor a los ciudadanos en estos tiempos tan vulnerables y en estos tiempos de crisis complicados por el que los ciudadanos pasan y que en cierto modo según nuestros consejeramientos y nuestras palabras podemos manipular fácilmente a la opinión pública y ustedes con el populismo que no atesora ningún bien que hacen a esta situación dramática y vulnerable por la que pasan tanto que muchas gracias muchas gracias por parte del grupo socialista gracias 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 señor presidente bueno pues desde el punto socialista le adelantamos que en este punto nos vamos a acceder en principio estamos de acuerdo con el fondo del asunto porque es cierto que bueno es que a través de los autos nos han dicho muchas veces desde el momento que desde el momento de la nación se nos ha obligado como a unir una serie de otros mecanismos que están llevando errores es cierto que mejora comentar en la situación municipal pero luego tiene su propia partida que efectivamente pues coche en el tema de las inversiones que subida de las inversiones y definitiva y tiene bueno pues modificar la deuda ese derecho de los autos y luego pues la de las inversiones que nos queda evidentemente cuando lo deseamos entonces este grupo pues al igual que considera ciudadanos echa en falta que se pongan encima de la mesa a otra serie de medidas porque no solamente protestando y comunicación y denunciando pues se arregla a los ciudadanos entonces el ciudadano se arregla pues gobernando tomando medidas y a los medios de justicia motorares por lo tanto así se echa en falta de menos que se le ponga el tema en el caso llevamos a la situación de un planificamiento y lo que se echa en falta es que yo creo que no se le debe a la duda es que se le solicite al gobierno de la próxima de las elecciones generales del Estado y a la administración autónoma que de una vez y por todas se pongan en la mesa la financiación local y sea la que verdaderamente ha dejado el tema de los ayuntamientos hay muchas cuestiones por ejemplo la de la mesa por ejemplo la seguridad social y con aciendas por qué tenemos que pagar los intereses por qué no se dice el bote por lo tanto se ponen medidas que son buenas en principio parece que son buenas como la semana como en el tema anterior el tipo efectivamente no es no te ponen una punta la cabeza para que la coma pero si si no te metes en el periodo de rato te vamos a tener nuestra administración efectivamente nos hemos acogido para evitar esta situación debido a motivos que ya explicamos que es la la que nos avanza la efectividad a la liquidación de los recursos que tenemos ahora mismo en la en la recaudación por lo tanto echamos en falta esta serie de medidas que se toman encima de la mesa y no solamente la pobreza porque efectivamente ahora que muchos de vosotros estáis en un buen entramiento por fin estáis en la realidad y se han dado cuenta de que existe un banco que la sinestación tiene a través de los bancos incluso aquellos de que desahucian y también se han dado cuenta que si es un ministro de la fienda que se saca el artículo si no se porta y hace lo que deje hacer y cumplir con las normas por lo tanto creo que es importante que se ponga la verdad que no se debe se restituir a los ayuntamientos de autonomía es cierto pero también falta por el probable que se pongan medidas de verdad y soluciones para todos los ayuntamientos y no se pongan las normas fácil que suponen pactar hasta adelante como bien dijo la portavoz de la cita y la cita son más raza hasta adelante pero que no solucionan definitivamente los problemas de los ayuntamientos que en mi vida son los que están más cerca a los ciudadanos los que presten los servicios a los ciudadanos muchas gracias para hacer el debate vamos a ver para contestar ahora todo el bloque efectivamente nosotros no tenemos las medidas para poder ni las competencias para poder cambiar la ley de regulación de las ciudades locales evidentemente pero si que hay que evidenciar un posicionamiento y el posicionamiento debe ser muy claro porque aquí lo que estamos sintiendo son las consecuencias de la aplicación de los artículos 135 de la constitución que aunque con las palabras de populismo populismo que nos acusa ciertos sectores del poder resulta que ese populismo es el poder del pueblo es que el pueblo se ha cansado de escuchar palabras señora Mestre se ha cansado de ver cómo mientras que los demás se partían las espaldas las deudas que no son nuestras ni eran nuestras se lo ha llevado un montón de gente corrupta que había elevado y mangado indefectiblemente en todo el sistema administrativo de la administración no me vengan a ustedes con populismo es que el pueblo se ha hartado y por eso estamos aquí en mi vida yo no había tenido ninguna intención ni ninguno de mis compañeros de participar en política jamás pero es que estamos altos así que no me vengan a ustedes con palabras de populismo claro que el populismo es del pueblo y el pueblo está aquí sentado el pago de la deuda no es nuestro los ciudadanos no nos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades yo no he comprado lo que no podía comprar ni nadie y es importante para la atención del ciudadano que era absolutamente aplastada con la modificación del artículo de la constitución que no lo hicieron ustedes solos desgraciadamente también en términos partidos socialistas la feuda del aludamiento de Cádiz hombre a quien quieren ustedes engañar es que se le gastan 250 millones aproximadamente en 54 meses de que estamos hablando somos tontos de verdad creen ustedes que el pueblo es tonto porque es que lo parece es que lo parece pues van a ustedes cambiando el discurso porque ya hemos despertado y claro que hay que posicionarse no es que haya que tomar medidas y podamos cambiar las cosas pero hay que decir yo estoy en contra estoy en contra de que me apliquen créditos mi estado es mi administrador de mi dinero igual que hace el banco central europeo que se lo da a los bancos privados para que los bancos privados se lo den al estado que es miembro y que pone el dinero en el banco europeo y se lo cobre cuatro veces más esa es la trampa esa es la estafa esa es la crisis pues claro que hay que posicionarse desde el ayuntamiento porque el ayuntamiento es la representación del populismo del pueblo por eso si que hay medidas vamos a ver como hay que presionar a los nuevos que intervengan en la fila del estado próximo que espero que no sean concedentes desde luego y claro que ya tenemos medidas para hacerlo para solucionar esos problemas si no nos hubiéramos gastado montones de facturas por ahí que todavía no hemos descubierto su verdadera necesidad por encima de atender los servicios sociales a la gente que lo necesitaba pues claro que sí sale mucho más barato sale mucho más barato por ejemplo que las facturas que hemos visto antes pagando a un periódico pues yo no pagaría un periódico mire usted si no gastaría en el campo para los de comer a los que no tienen el doble ese es el populismo ese es el populismo que está bien sentado señora Mestre muchas gracias pasamos a la votación votos a favor votos en contra y ascensión siguiente punto de la orden de río siempre dentro de la orden de un día es el undécimo el terreno de los otros dictaminados por la medición informativa de presidencia del uso humano es la propuesta de un paso sobre la construcción del nuevo centro de salud de la ANSI en la palabra el partado de la ANSI en base a la exposición de motivos que ya quedó dictaminada en la dirección informativa sobre la construcción del nuevo centro en la de Cillat hablábamos desde el 17 de enero de 2009 se tiene un convenio de colaboración entre la Diputación Provincial y la Diputación Provincial de Salud después hay una modificación en base a la no ejecución de las obras y por tanto quitamos al acuerdo quitando las autoridades a las administraciones competentes a la ejecución de ese conjunto de actuaciones conveniadas como que ha quedado despejada en la exposición de la Diputación Provincial Hola, buenas tardes Presidentes, señores concejales Teodan ya te ha ocurrido como bien has dicho desde que comenzaron los estudios y las colaboraciones con la Diputación Provincial de la Consejería de Salud en la resolución de entre mayo de 2008 para la construcción del centro de salud de la Vesilla nuestro compañero y el delegado de servicios sociales de la Universidad de Salud como profesional del sector denunció en su momento los problemas de congestión y espacio por el centro de salud del barrio alto y del barrio bajo presentaba y que actualmente resiste ya que por aquella época se realizó un estudio por parte de la GEMU donde se preveía un requiniente por tanto de colación de la zona de la Vesilla y del área de su influencia incluso duplicando a la profesión registrada en 2008 tras 8 años seguimos en el mismo suministro sin que se hayan culminado los esfuerzos contemplados en los momentos suscritos entre las distintas administraciones competentes y el centro de salud en la herencia de estar funcionando a pleno rendimiento aún no nos motiva desde que darnos esa luz creemos primordial la combinación de estos acuerdos y creemos en los servicios sanitarios públicos y de calidad que para todos los subayos es una necesidad espero que debemos exigir sin más de gola el cumplimiento de la juventud que en su momento y la combinación de un nuevo centro de salud en la zona de la Vesilla muchas gracias ¿alguna intervención? Carmen muchas gracias por hacer un poco de recordatorio de todo esto de la información que disponemos que en 2008 el delegado provincial Cólito García el que fue concejal también al centro social en su misma alhambra está visitando ya la parcela de la Vesilla en otro hospital y en el camino para la construcción del centro de salud que hoy el exceso hoy trae aquí a ese pleno en 2009 como bien decía en vuestra moción se firma el convenio en 2011 Izquierda Vida presenta una moción para crear exclusivamente un distrito aquí Costa del Oeste para separarnos del Dejeré que por cierto Ciudadanos votó en su día así votó en contra y en este año mismo 2011 en el año de elecciones locales todo hay que decirlo Irene García aquí presente y por cierto siempre muy calladita y por esto las ciudades se aconsejaban según ciertos estudios que la parcela elegida para la construcción del centro que querían con el conjunto del colegio de la Dehesilla Irene García en esta visita electoralista decía que era una zona de expansión de la ciudad que en un par de años presentaron una gran cantidad de equipamientos públicos como es el caso del centro de prevención de ediciones la comisaría de policía una guardería un enorme complejo deportivo que también prometía Juan Marín del que lo más parecido a una pelota que hemos visto ha sido una pista de petanca en 2012 cuando cambiaba el delegado de salud a Ángela Cuña en esa reunión con Irene García aquí mismo en este palacio municipal seguía teniendo el mismo problema de parcela parece que en un año no había dado tiempo de asimilar el nuevo proyecto que según ella el retraso se debía a la necesidad de cambiar la ubicación del mismo a otra parcela municipal distinta designada en un primer momento vemos que en esta moción que trae aquí el PSOE se hace en oposición de sí mismo y no es otra cosa que le viene encima el plazo del convenio suscrito a la Delegación Provincial de Salud la Diputación de Cádiz ya que en la dificultad de su vida durante la discusión de las obras previstas del convenio impide la finalización del mismo dentro de los plazos establecidos para el cual debe adaptarse a los calendarios de pago y se ampliaron según el goja del 16 de noviembre de 2012 hasta el ejercicio de este mismo 2015 este goja de 2012 resolvía en la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Bienestar Social de Cádiz la ampliación hasta el ejercicio del 2015 de la subvención concedida en el convenio de la Diputación Provincial de enero de 2009 así que estas son las prisas que tienen ahora con esta moción del Partido Socialista que se acaba el año y aún no he hecho nada ellos mismos se hacen las mociones para obligarse a trabajar por la ciudad vemos aquí la cantidad de promesas incumplidas que han tenido los PSOE y Ciudadanos en su momento en estos últimos 8 años que en realidad han sido promesas cazabotos visitas en vano de uniones electoralistas y una vez más engañas a los ciudadanos y ciudadanas esperamos que este nuevo mandato de Víctor Mora no haga lo mismo como el prometido ya en el pasado pleno Centro de Arceme hoy ya a finales de 2015 seis años pasados de esta firma de este convenio y vienen aquí instándose de nuevo a las mismas administraciones donde nosotros mismos goventan a terminar este centro decían que sería el tercer centro de salud de San Lucas junto con el Barrio Bajo y el Barrio Alto a día de hoy se lo ha estado funcionando como un médico de cabecera y una TS este centro de salud que de nuevo traen a pleno deberían haber dado cobertura sanitaria con un importante número de profesionales y una gran área de influencia que va a estar barriada como las palmeras la de Silla avenida de la Marina barriada de España el botánico donde se ha entregado a vivir muchas familias en los últimos años y se preveía así y así ha sido un alto crecimiento poblacional y sabiendo que la zona rutina gran parte de población joven ese centro nuevo debe ir equipado con la atención pediátrica con un buen aumento de profesionales tal y como demanda la población de la zona así que como es de costumbre que empezó de Sanlúcar antes con Irene García y ahora con Víctor Mora van tarde mal y veremos si será una realidad porque solo tienen de plazo lo que le queda a este 2015 Irene García como parte responsable de este convenio y como presidenta de la deputación de Cádiz podría decir algo al respecto que esto siempre aquí vuelvo a repetir que siempre estamos engañadas nunca dice nada en cuanto a nuestro voto como lo puede ser de otra manera es afirmativo es positivo porque Izquierda Unida sí piensa en los servicios públicos para los saluqueños y saluqueñas y lo hemos dicho muchísimas veces con respecto al propio rescate del hospital Virgen del Camino rechazamos todo tipo de recortes en este caso de sanidad no queremos que solo sea un consultorio sino un buen centro de atención sanitaria para este cinturón poblacional joven con cobertura sanitaria en pediatría tal y como demanda la zona y entendemos que con la gran cantidad de necesidad por la región que tiene esta zona debería haber estado funcionando desde hace mucho tiempo muchas gracias gracias Juan Buenas tardes desde el partido locular entendemos que aunque necesaria esta iniciativa llega tarde y llega tarde porque solo lo que necesitamos perder solamente tratar la identificación y la falta de acción de este grupo de gobiernos y de la provincia de Andalucía ya que después de tantos años aún no han finalizado la zona de un centro de salud y en la organización más o menos y en la expansión como ha sido la de Silla la de España la primera y la zona de botánico que es esta zona que nos ha crecido en los últimos años en nuestra ciudad pero en el partido de la post popular sí que vamos a apoyar esta iniciativa ya que la consideramos muy importante y no se puede demorar más la combinación de este centro pero también vamos a decidir que este tipo de gobiernos vende por el cumplimiento del convenio de la semana de 2009 y controla a las administraciones competentes para que se cumplinen y terminen nueve por todas las obras de este centro de salud y no solamente quiere esta iniciativa en una guerra para la administración simplemente recordarle a quien ha governado la administración de los últimos cuatro años entiendo que por unanimidad todos los grupos están de acuerdo pues por unanimidad y explicación de voto Carmen no, para comentar que está hecho en la construcción de centro solo nos competencias dependiendo de la institución también competencia de la constitución de la diputación y de la consejería de salud muchas gracias pasaparte siguiente punto de orden del día el doble es el manifiesto todos por todos como si no del es como si no del próximo 25 de noviembre la celebración del día internacional de la violencia de género planteábamos una propuesta encaminada en la convención informativa y vimos todos los grupos convenientes que este manifiesto pues fuera elaborado con el consenso de todos ese manifiesto se ha elaborado con el consenso de ciudadanos por salud que aquí se puede y el grupo municipal socialista el partido popular pues no estaban de acuerdo con algunos párrafos y ha desestimado pues participar de este manifiesto la señora delegada pues va a dar lectura a este manifiesto consensuado con los cuatro grupos ante el paciente muchas gracias señor presidente a todas y a todos todos los años el 25 de noviembre y en internacional nuestra violencia de género elaboramos una manifiesto este año como continuidad nuestra lesión al 7N y como extensión de la anterior reportamos las víctimas damos datos constatamos que todavía queda mucho por hacer las mujeres siguen muriendo año tras año por este terrorismo machista siguen sufriendo en su vida en la de sus hijos y hijas agresiones físicas y psicológicas siguen viviendo demasiadas veces en silencio un infierno del que es muy difícil escapar y gritamos que el machismo mata sin embargo este año en el 2015 el lito debe ser mayor 36 asesinatos de mujeres en España una de cada 7 mujeres ha recibido violencia física o psíquica 603 millones de mujeres y niñas viven en países donde la violencia doméstica aún no es considerada delito al menos una de cada 4 mujeres ha recibido violencia de género durante el embarazo hechos que no tienen helados ni evidencia que todavía tiene mucho por hacer el número de mujeres que caigan es muy superior a las que se atreven a hablar el miedo la insuficiente protección en los casos ocupados que reciben por parte de la ley son algunas de las causas principales que paralizan a las víctimas cada una de las mujeres en Uqueñas tiene más dificultades para tener un empleo para ser compas de su vida laboral familiar para acceder a la educación la sanidad o la atención social para que ustedes sus derechos sexuales y reproductivos para incorporarse espacios de participación y toma de decisiones la crisis nos afecta a todos y a todas pero quieren estar en situación de vulnerabilidad mucho más las mujeres que se encuentran en situación de maltrato no tienen más difícil para confiar con ellas para salir de la espiral de violencia necesitan activar una mínima seguridad de que van a poder travesar sus vidas y la crisis supone un nudo que en la mayoría de los casos se les hace instantear con los reportes de política social se está afectando a las capas sociales materias el gobierno sigue con su política de recortar derechos a las mujeres y esto supone retroceder las conquistas de la ciudadanía de mantener de servicios públicos y prevenir la violencia de género desde edad muy cercana por ello estamos al bueno central que revise y modifique la ley de la violencia de género con la muestra real con las políticas de igualdad en este sentido la violencia de género encuentra en la juventud un espacio donde diserción límite y vigilancia las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han cambiado nuestra forma de crear información transmitida y recibirla no solo en el área profesional sino también en el área personal y social por eso podemos decir que ha cambiado incluso nuestra manera de relacionarnos por el uso de las TIC no siempre igualitario y posible para la mujer ya que cada vez con más frecuencia se cometen atentados contra los derechos de las mujeres usando las TIC algo que está afectando especialmente a los adolescentes y jóvenes aunque dicho sea de paso no de manera exclusiva en este contexto cabe señalar que con acuerdo a los datos estadísticos cada año entre el 20 y el 25% de las víctimas de violencia de género son menores de 30 años en España en concreto de acuerdo con los datos actuales del centro de investigaciones sociológicas una de las tres jóvenes personas jóvenes entre 15 y 29 años no identifica los comportamientos de control contra la violencia de género lo que pone en evidencia el arrago de este problema en el cuerpo social para entender estas necesidades se necesita además para entender que estas necesidades se necesita además de profesionales cualificados de nuevos conocimientos se convientan y pautas sobre las TIC redes sociales y ciberdelincuencia de género por todo ello la Consejería de Igualdad de Políticas Sociales la Junta de Lucía ha elaborado un protocolo de intervención en la atención a víctimas de ciberdelincuencia de género para lo cual solicitamos la adopción presupuestaria del mismo con este manifiesto queremos incidir el compromiso de todos y todas a la condena de todo acto de violencia de género porque es una tarea de todos y todas construir una sociedad justa libre y plenamente igualitaria para finalizar recordar las palabras de Martin Luther King de Unión en las que reconocía que el centro de la no violencia que en el centro de la no violencia se alza el principio de la no violencia muchas gracias alguna intervención en este punto vamos a ver Carmen por todo lo dicho solo recalcar a ustedes un poco más de café que es como responsable del público no quedarnos al rector de un manifiesto en el día del calendario sino persistir y exigir a las administraciones competentes que la herramienta de protocolo de los actos que son las víctimas que son eficientes e insuficientes conforme los datos actuales son necesarias las acciones concretas y efectivas que consigan dedicar a nuestra sociedad la larga que es la violencia muchas gracias David bueno pues de acuerdo con la intervención de la compañera que el comunicado no queda aquí en el 25M en el 7M y yo quería hacer mi intervención como una petición de forma de petición pese al consenso que llegamos tuve un grupo de portavoces para la nueva fecha y el nuevo manifiesto por lo que sea aparte de los portavoces los representantes que están en la lucha de estos manifiestos que hacemos día a día no entendería hacer otro manifiesto sin las asambleas feministas más concretamente en Sanluca María Violeta que estuviera presenta para enriquecernos igual que si hiciera un manifiesto sobre el cáncer asociaciones del cáncer es una petición nosotros podemos apostar pero yo creo que contar con compañeros y compañeras no vendría mejor gracias buenas tardes mi intervención es para hacer un llamamiento a este pleno para que esta moción sea de todos los partidos políticos sería una pena que no fuese así pues en una moción contra los no los tratos no somos capaces de ponernos de acuerdo dice muy poco de todos y de todas la propuesta que acaba de decir David la fue también encima de la mesa que voy a contar sobre todo con las reacciones feministas que llevan a cabo estudios y luchas a favor de la igualdad que voy a contar con ellas a ver sus propuestas no para hacer este tipo de moción izquierda unida y luego vota que sí más y menos cuando en la moción se han recogido también algunas propuestas que pusimos encima de la mesa es un gesto que es válido al guardar un luto silencioso hacer un duelo sin palabras por todas las mujeres asesinadas violadas mutiladas golpeadas prostituidas humilladas etcétera conducidas a la depresión en todos los lugares del mundo pero también hay que levantar la voz tomar la palabra empoderarnos y denunciar otras formas de violencia de género que sufrimos todas las mujeres todos los días las estructuras patriarcales que siguen minimizando la importancia de la discriminación hacia las mujeres el incumplimiento de los acuerdos internacionales que tienen como objetivo garantizar los derechos humanos de las mujeres la violación sistemática de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres la permanencia de estereotipos de género que son el caldo de cultivo para los argumentos que sustentan la violencia de género la falta de cumplimiento y desarrollo de las leyes que defienden la igualdad efectiva de mujeres y hombres disfrutar los recortes económicos de los poderes capitalistas neoliberales e indudablemente patriarcales que afectan directamente a la prevención de la violencia de género contra las mujeres y el desarrollo de nuestros deberes es pregozoso que la ONU suspenda a España en igualdad de género con toda la lucha que conseguimos las mujeres en la calle que llevó a la aprobación de la ley de igualdad en 2004 una ley que pese a que podía ser mejorada fue pionera y aplaudida a nivel mundial pues 11 años después las Naciones Unidas han emitido un demoledor informe sobre la situación de las mujeres en España y han instado al Estado español a que cumpla sus compromisos internacionales en materia de igualdad de género ante los alarmantes retrocesos producidos en los últimos años este retroceso me parece avergonzante y apelo a que votemos al menos conjuntamente esta moción para que el otro ayuntamiento de Sanlúcar llegue al gobierno central y al gobierno andaluz para que se estudie y se elaboren nuevas leyes tanto de igualdad como la otra ley integral contra la violencia de género entre los procesos últimamente y me imagino que lo habéis escuchado todos yo no sé si es una broma pero si es cierto que se van a hacer estudios de FP de amas de casa me parece ya una marcha atrás pero no pasitos sino zancadas hacia atrás nos hubiera gustado y así lo planteé que en esta moción se recogiera nuestro rechazo a las puestas en marcha de la ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local sin un nombrecito la ley izquierda unida lleva tiempo alertando del riesgo de la desprotección que corran las víctimas de la violencia de género con la reforma local que prepara el gobierno y que elimina a las competencias municipales las políticas de igualdad concretamente sublime el artículo 28 de la norma vigente esto es y entre otras las competencias municipales de igualdad es decir desaparecen los centros de la mujer los centros de igualdad de las poblaciones y quedaría solamente uno en las capitales de la provincia y con que cuesta traer o sea que una mujer denuncie malos tratos en su pueblo imagínate cuando le dices que no que tiene que ir a caer o a Sevilla a denunciar sus malos tratos sería tremendo entonces ahí hablábamos que si había duplicidad no sé qué yo duplicidad no triplicidad si puedo acercar los centros a sus barriadas sería mucho mejor los propios jueces creen que la desaparición de estos centros municipales sería un gravísimo horror en la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres maltratadas así que esperemos que se estudie este tema y podamos consensuarlo en una próxima moción muchas gracias por parte del grupo de la violencia que no se puede acceder porque para que haya consenso todos tenemos que acceder en algo lo que había mostrado no ha sido abutido y eso desde el punto de vista es cobarde por parte de todos porque lo que proponíamos es que si estamos de acuerdo todos en acabar con esta desgraciada lacra social que padecemos en España tendríamos que o bien no atribuir la violencia la violencia machista a ciertas administraciones o bien exigirle a todas y cada una de las administraciones implicadas y que todas pudieran poner un gran en la cara para acabar con la violencia machista en esta violencia sin embargo esto no es así curiosamente esto no es así y ahora me funciona en la destina al partido popular que es lamentable que no apoye porque lo hemos apoyado normalmente todos los años pero le digo más ni yo ni ningún compañero del grupo popular está en política para hacer o para quedar bien para hacernos totalmente correctos es más su parte ha de hacer la política con personalidad con personalidad y eso es lo que me mueve a que hoy este grupo no tengamos que aceptar lo que ustedes han querido que aceptemos en esta manifiesta porque miren tengo tantas cosas que escriben pero voy a empezar porque yo he sido consejada de igualdad en el departamento de Cali he sido portavoz de igualdad en el parlamento andaluz he participado de la modificación de las dos leyes andaluzas para la igualdad y la de medidas contra la violencia machista que después de un año y medio hemos estado trabajando y una vez de gente hemos dictaminado un documento un conjunto de todos los grupos políticos por tanto yo no puedo ni desconocimiento a respecto ni falta de compromiso a respecto eso vaya por delante y por eso es lo tan lamentable que en una moción un partido socialista pueda admitir gobernando Sanlúcar pueda admitir que se diga que las mujeres en Sanlúcar tienen más dificultades para tener un empleo para hacer compartir y subir a la obra y familiar para acceder a la educación la sanidad a la atención social para hacer su derecho sexual y reproductivo para que gobierna aquí el partido socialista porque estas competencias son de la administración autonómica donde gobierna el partido socialista después de unos de 30 años en la policía estas son las competencias y que un ayuntamiento que siga ablandando más de 8 años reconozca que sus mujeres tienen ciertas dificultades o incluso más en estos aspectos primero creo que no es una realidad sinceramente en la totalidad del texto y en segundo lugar si eso es así ¿para qué está el partido socialista divino saludable a la mera? para ese viaje no hace falta la poca y en tercer lugar el quinto bajo donde atañe solo al gobierno de España unos recortes ¿saben ustedes? los recortes del gobierno económico en materia de política social e igualdad ¿saben ustedes? que en el año 2014 había en los presupuestos contemplados 5 millones de euros solo de transferencias directas del gobierno de España a la comunidad autónoma transferencias en directa y solo ha reputado el 12% la Junta de Andalucía el 12% de 5 millones que le transfiere el gobierno de España además para atender exclusivamente a mujeres víctimas de violencia machista y el gobierno de la Junta de Andalucía solo reputa el 12% de 5 millones ¿saben ustedes que el presupuesto para el año 2014 del gobierno Andaluz partía de un crédito inicial de 41 millones de euros cuando pasa todo el debate todo el debate oportunista que suele generar un presupuesto se hace una justificación presupuestaria y se lleva el presupuesto total a 26 millones de euros y de esos 27 millones de euros a ejercicios cerrados ya del 2014 ¿saben ustedes que se ejecutan 23 millones de euros de los cuales 19 millones de euros han ido destinados a capítulo 1 y capítulo 2? ¿saben ustedes eso? y con esos datos ustedes no manifiestan aquí hacia el gobierno autonómico ningún tipo de reclamo ustedes aquí son los acuerdos del gobierno de España que me parece tan oportunista este manifiesto me parece tan poco creíble tan poco real y además utilizar la violencia machista en torno al 25 de noviembre porque aquí se habla de participación si pueden ustedes aclarar cuántos veces se ha tenido el Consejo de Participación de la Mujer de Igualdad ¿me puede usted decir que todavía hemos citado mi compañera para emprender las acciones en actividades de cara al 25 de noviembre de la última reunión no hubo más? no hay una participación saludable porque el Ayuntamiento socialista no lo quiere esa es la calidad de salud por eso hay muchos déficits también por eso hay que ver para las oportunidades esa es la realidad desde luego miren ¿por qué no hemos contemplado aquí el problema de los recortes de la Junta de Andalucía con los centros de necesidades de empleo política social con los monitores de apoyo a los niños con necesidades especiales política social ¿por qué no hablamos de eso? ¿y por qué no hablamos de que el gobierno autonómico saben ustedes que no dispone en estos momentos de un plan de sensibilización? ¿ustedes saben que a la Lucía no dispone en estos momentos de un plan de igualdad? ¿lo saben ustedes? ¿qué saben que a la Lucía no disponemos de un plan personalizado de la prescripción de mujeres víctimas de violencia machista? ¿saben ustedes de eso? y eso es lo que pasa que no es suficiente de poner en un manifiesto de actar la voz porque este año perdón de que te diga señora delegada tenemos que actar la voz pero igual que la hemos actado años anteriores y mucha gente ¿eh? igual igual y por tanto creo que las buenas palabras se las lleva al viento y yo sinceramente y llevando al frente de estos temas muchos años en política les digo que yo no estoy aquí para seguir haciendo lo mismo cada año yo quiero vallar realidades y allá le tenemos que exigir que le tenemos que exigir yo estoy dispuesta a ello pero lo que no estoy dispuesta es entrar en un circo de a ver quién queda mejor en torno a más veces aquí todos tenemos responsabilidades y tenemos que de una vez por todas ejercer nuestra responsabilidad exigir y que de una vez por todas se pongan en marcha mentira pero por parte de todos si esto consiste en una acción conjunta si por desgracia no podemos achacar a las víctimas a ningún partido político faltaría más por favor vaya concluyendo por eso creo que ha podido quedar bastante claro pero también le digo que es muy oportunista sus palabras cuando dicen que se van a acabar con los centros si se van a acabar con los centros se van a acabar con los centros la falta de inversión de transferencia de la Junta 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 eso acaba con los centros no acaba con los centros de la ley de nacionalización ¿de acuerdo? y es más le digo también que la denuncia las mujeres en la capital de Cádiz pues en Sevilla ¿pero dónde estamos? ¿dónde aquí se cree ustedes que se dirigen? miren como concejadas yo le digo como el equipo de gobierno del Partido Popular en Cádiz se llegó a hacer un convenio con la subdelegación del gobierno por aquel entonces gobernado por el Partido Socialista el gobierno de España para que las mujeres pudieran denunciar no solo la policía nacional sino la policía no está facilitándole ¿cómo que las mujeres solo van a poder denunciar en efecto de información a las mujeres de Cádiz o de Sevilla? ¿dónde estamos? ¿a quién se creen ustedes que engañan? no todo vale y por eso yo hablaba de esos discursos oportunistas y que solo vienen a manipular la realidad de personas vulnerables y de muchas mujeres que en estos momentos quieren tener recursos quieren saber la verdad y no les puedo decir yo una cosa hay una cosa distinta cuando hay mujeres que se pueden demostrar que prácticamente son tangibles que existen o no existen eso es la realidad por lo tanto nosotros lamentamos sinceramente no poder sucumbir ante los malditos pero desde luego creemos que no sería injusticia que nos traigamos haciendo ningún favor nosotros vamos a seguir siendo significativos y seguimos teniendo en la mano a todos los grupos de este pelo pero lamentamos que nuestra propuesta haya sido delegada muchas gracias en explicación de votos vamos a votarlo porque es un manifiesto que se ha trabajado entre los grupos votos a favor de la propuesta y voto en contra o abstención abstención y ahora por explicación de votos difícil un minuto quería Ana Mestre que me miras a mí como si fuera culpable hubiera tenido yo la consejería de igualdad en la Junta de Andalucía lo digo aquí que es que iría al gobierno central y al gobierno y al gobierno ataluza entonces me he sentido culpable mirándote como me amenazabas el día que nos reunimos no fuiste nadie del Partido Popular a abrir estas propuestas quizás a lo mejor ha sido un fallo por vuestra parte porque a lo mejor alguna parte podría haber entrado haberla discutido y haberla consensuado podría haber sido ¿no? porque yo adquiero al juego que también va contra el gobierno andaluz y que esto es mientras voto llegue al gobierno central y al gobierno andaluz y además tenemos de hecho una moción que va por urgencia apoyando el 7N para que quede más claro nuestra posición en torno a los malos tratos muchas gracias un minuto por aclararle a la señora portavoz que hoy veo que nos está muy informada al respecto nosotros nos fuimos convocados a esa primera reunión de la presidencialidad habíamos quedado en estos días hemos quedado en estos días en hablar así mi compañera la que en el día de ayer les tocase imposible al final de la mañana se pudieron localizar y hablar el portavoz del Partido Socialista y mi compañera les propusimos lo que querían lo que nosotros proponíamos y en el día de hoy en el día de hoy hemos tenido conocimiento del portavoz del Partido Socialista por tanto nosotros no solemos negarnos nunca a conversar así que echar su conocimiento que era portavoz de izquierda unida pero de luego y más en este asunto mi comparto esa amenaza usted lo que pasa que saliera sin palabras con los datos reales que le he debatido simplemente esa es la realidad esa es la que decía aquí en el tono porque para entender su iniciativa permítame que de luego esto sí que sería este es un punto que realmente deberíamos de votar todo por unanimidad en el que todos estaremos de acuerdo en defensa de los representantes de los ciudadanos de este manifiesto un minuto un minuto simplemente para explicar que en la convocatoria se hizo como todos los que nos conocen en la comisión informativa que evidentemente la persona designada por el Partido Popular le fue imposible acudir que a última hora de la mañana una vez leído una vez leído el manifiesto ella me dijo que no estaba de acuerdo con los párrafos 3 y 5 y esta mañana después de hablar con el resto de los portavoces de los grupos completamente con Carmen con Miriam acordamos que no estábamos de acuerdo con su primera edad del manifiesto bueno muchas gracias pasamos al siguiente punto del orden del día siguiente punto del orden del día de su refero es la propuesta del Grupo Popular instando al equipo de gobierno sobre el municipio para que realice las cuestiones pertinentes encaminadas a integrar la defensa en la red mundial de Ciudad de Madrid en la palabra del Grupo Popular sí bueno buenas tardes y el centenario de la primera de la primera vuelta yo soy de la opinión que donde se hable donde se perjudique donde se celebre una acción en forma a esta comunicación ahí debemos estar debe estar San Lujo de la Panera y debemos hacerlo de pleno derecho no podemos ser combinados por piedras no podemos estar al baile de lo que otros quieran sino que tenemos que hablar con contundencia y plantear un proyecto interesante y de nivel para esta comunicación nosotros creemos que debemos poner sobre la mesa nuestra historia debemos poner el valor de nuestro patrimonio que es el momento de no desaprovechar la oportunidad que tenemos por delante en un hito histórico al que si nos subimos al tren como lo estaban aquí en otras ciudades podremos asesorar los grandes triunfos y vivir de ellos durante mucho tiempo nosotros creemos que el prelutio también tiene que ser la base del éxito de esta conmemoración llegada a la fecha llegada al año 2019 nosotros creemos que hay ya fundaciones y entidades que están haciendo un gran trabajo a lo largo de los últimos tiempos a lo largo de los últimos años y que San Lujo se debe sumar a ellos por eso proponemos que San Lujo se sume a la red magallánica de ciudades magallánicas creemos que la fundación Atarazana que desde el año 2013 está trabajando al respecto pues contempla la ciudad de San Lujo en ella y que nosotros nos sumemos a ese paraguas yo considero que tenemos que tener varios paraguas donde enmarcar esta conmemoración y esta debe ser uno de ellos y a través de ciudades magallánicas contemplan una serie de acciones de retos que creemos que será positivo para nuestra ciudad también estoy convencida que gracias a la iniciativa privada de las entidades como ya todos sabemos de nuestra ciudad tendremos por fin un proyecto un proyecto sólido un proyecto tangible porque no disponemos en esta duda aún de un proyecto tangible de algo que ofrecerle a ninguna administración por mucho que lo digamos por mucho que hacemos la voz aún no disponemos de un documento un plan director con muchos casos nos echen la mano a la cabeza sobre la quinto centenario de la primera por eso creemos que es importante que nosotros como decimos en la opción nos invitamos que otros eh lideren esta iniciativa y no es una cuestión de competir pero es una cuestión de ponernos a cada uno en nuestro sitio y no podemos admitir como también recogen la exposición de motivo que el alcalde de Sevilla diga que Sanlúcar es la puerta de Sevilla y que Sevilla es la puerta de América eso fue pues recibido con un gran aplauso en nuestra ciudad pero desde nuestro punto de vista por la vista sí nos hacemos eco de los posicionamientos continuos y los compromisos continuos constantes de este ayuntamiento y de los grupos políticos creemos que tenemos entidad con nosotros mismos que tenemos que fomentar todo lo que sucedió en Sanlúcar tenemos que poner en pie y recrear aquellas fechas en nuestra ciudad lo que supuso como modificó nuestra sociedad y transmitirlas así desde los más pequeños hasta los más mayores por eso entendemos que no nos trajemos a ninguna iniciativa o autoridad que se celebre en torno a esta conmemoración por eso proponemos de manera constructiva esta iniciativa en la tarde de hoy muchas gracias gracias alguna intervención Elena bueno voy a estar de acuerdo con usted señora Mestre aunque no será de precedente y quiero comenzar mi intervención en este grupo hemos dicho siempre que estamos de acuerdo con todas y cada una de las propuestas encarnadas apoyadas de la acción de la circunaliación y que hagan este femenino de precedente internacional como debe ser creemos de verdad que este grupo que incorporar a las redes de las magallánicas puede ser positivo en tanto en cuanto no sabemos a día de hoy aunque hemos intentado recabar información cuáles son los proyectos de esta fundación y cuáles son las actuaciones que se están desarrollando y llevando a cabo con respecto a esta conmemoración no a otras que sí hemos estudiado y sabemos qué hacen lo que nos queremos es que puedan exigir utilidades en actividades de promoción y también de esta familia de hecho si nos gustaría porque incorporando a esta red hay dinero y quizás en cualquier lugar que sea un proponente puede entrar un poco en que consiste un poco más pero a pesar de estar de acuerdo si es positivo para San Lucas por supuesto lo que nos parece es que el Partido Popular de San Lucas no está haciendo los delitos yo me pregunto y nos preguntamos a este grupo del programa que estáis esperando para ir a Madrid a decidir que se vuelva a constituir la comisión que le va a dar yo escucho a la portadora dándose golpes en el pecho de lo que le importa San Lucas de la Granera y lo que le importa lo que le diputamos de San Lucas y me pregunto ¿ya se ha alcanzado un acuerdo en Madrid? ¿ha propuesto a su grupo de diputados algo al respecto de allí? le queda poco tiempo y su Partida Libertad no ha demostrado aunque le importa San Lucas lo más mínimo ni casiquiera para poner en el mapa de las inversiones en el mapa de los presupuestos generales del Estado para 2016 ni un euro para San Lucas de la Granera ¿de verdad que me quiere cuando estuve en el día de hoy que usted le preocupa lo más mínimo los sanluqueños ni por esta tampoco porque el desplante de no haber considerado ni un euro quiere decir que el gobierno de la Nación no cuenta con San Lucas de la Granera para aportar dinero para esta ciudad esta propuesta para nosotros aunque la vamos a apoyar como he dicho al principio se queda tan corta tan corta que aunque se apruebe hoy en este salón de pleno no nos va a reportar ni una sola inversión del Estado para 2019 de 2020 y nos gustaría de verdad y sin aptitud que le siguiera a sus compañeros que cumplan con San Lucas de una vez y señoramente por hablar más alto no se tiene más razón las palabras se las lleva el viento y nosotros los ciudadanos queremos una vez por todas realidad muchas gracias David a ver pues nosotros si vamos a votarla en contra porque ya nos duele la boca de decir que este es un proyecto que parte de la ciudadanía los grupos políticos solamente tenemos que estar para apoyar a estos dos entes ciudadanos como son Fundación Puerto de América y Círculo del Cezano en los cuales nosotros creemos y no queremos la duplicidad de que vengan ahora con esta asociación como dice la compañera una asociación costosa nos va a costar dinero y y además yo lo que esperaba de de ustedes es que le pidierais al gobierno central eso colaboración y y ayuda para este proyecto y todo lo que venga tanto de Fundación Puerto de América como Círculo del Cezano y lo traer aquí lógicamente contará con nuestro apoyo porque si dice usted que no compite yo creo que sí que es competencia y si empezamos a competir llegará esta fecha y lo que haremos aquí que es un campeonato de publicidad y un arroz me da miedo el nariz que terminaremos así yo creo que tenemos que ir unidos con esto y acompañar a estos dos entes ciudadanos que son Fundación Puerto de América y Círculo del Cezano y aportarlo a lo máximo yo sí creo que tenemos un proyecto en San Duca yo creo que tenemos un proyecto de verdad aunque tenga mis contradicciones como bien saben algunos pero yo sí creo y lo apoyo porque creo que es mi obligación de apoyarlo y los problemas que usted tenga en Sevilla con el señor Espada y en Cádiz con el señor Kishi por favor no me lo dejan a ver que yo intervenga no me salte con el señor Kishi eso es una petición que le hago muchas gracias ¿no? nosotros llevamos muchos años con zapatos de capillas pero no ¿alguna intervención más? ¿no? 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 la primera vez que yo hago referencia al señor Kishi que nos va a costar que nos va a costar que nos va a costar el qué? ¿saben ustedes que el ayuntamiento de San Luca es por decreto una concesión de 10.000 euros a una empresa para quien tiene subvenciones? ¿cómo que nos va a costar? ¿que nos va a costar el qué? ah, pues entonces hay que tener las cosas muy claras porque este ayuntamiento tiene un decreto firmado por 10.000 euros para una empresa que nos busque subvenciones ¿cuándo? el ayuntamiento no hace los técnicos y los trabajos de los municipales y este ayuntamiento no vamos a contratarlo para que nos hagan el trabajo otro, por cierto proyecto que no existe por mucho que nos pongamos las manos en la cabeza se van a buscar su pensión a ver que dinero nos puede llegar pero el proyecto ¿dónde está? ¿dónde va a estar San Luca en 2019-2020? ¿eso depende del gobierno de España también? hombre, que la comisión se enterra pero que desde luego no va a ser que injeccionen los eventos y las acciones en San Luca de Barrameda y mire usted señor portavoz de San Luca no está sola en el mundo mundial hay otras ciudades comunistas de esta conmemoración por eso tenemos que aliarnos con las ciudades protagonistas de esto porque nosotros con nuestra cuenta solo no podemos ir y por supuesto que aquí creo que pongan duda nuestra colaboración y el apoyo a las medidas de Círculo Artesano y de la Fundación Portada venga, porque nos llevamos muchos años ya trabajando con ellos no usted el primero entonces esto no va en contra de esa labor que hacen nuestras entidades que son las promotoras de nuestra ciudad de esta iniciativa así que no hubieran así que no hubieran que ustedes venían aquí a representar la realidad miren, a ciudades ya se nota hoy el discurso de oposición al Partido Popular porque la alianza con el Partido Socialista y estando haciendo una intervención de la señora se ve claramente con la intervención de la señora por favor en a su marida hombre, miren hacer la intervención en el que una esto después de ocho años dándose en lucha de la manera tiene, tiene delito hacer esa intervención después de ocho años gobernando esas luchas de la manera tiene delito porque miren le hablamos de la confesión del castiguito para lo cual vino el vicepresidente del gobierno andaluz a salud a la manera del marco le hablamos de eso porque creo que ahora lo poquito que la Junta iba a eso al respecto pero no nos hacen un castiguito bien sucede pero desde luego yo no soy nada de castiguitos nada más eso sí tiene el vicepresidente del gobierno andaluz vamos a hacer el castiguito como si se fuera la panacea para el éxito oye pues claro que sí lo relacionamos con gusto con grado pero mira aquí si faltamos un poquito alguien sabe en el 2021 y el 2022 si faltamos o nada más que vamos podiendo decir que era una comisión esto es mucho más serio y tenemos que tener la actitud de mira claro que sí y tendremos que hacer acciones conjuntas con Sevilla y con las ciudades que sean obviamente ¿cómo nos vamos a mirar nada más que los ricos? porque tendremos que mirar el horizonte nunca mejor dicho y a loco la hora o sea también porque eso es un grande esperar nuestro proyecto pero hombre que nosotros no podamos venir aquí a traer una iniciativa constructiva en torno a esta conmemoración me parece me parece lamentable porque realmente no era una iniciativa con afán de confrontar ni con afán de echar en cara absolutamente nada creo que aquí ya habíamos puesto luego nuestro grupo así lo había entendido habíamos puesto ya pues la base del entendimiento y de el punto de partida hacia lo que sería la planificación y las acciones conjuntas de San Luca 2019-2022 el quinto centenario de la primera vuelta del mundo yo creía que estaba en ese punto de partida es más no voy a renunciar a ello ni mi grupo por supuesto pero las intervenciones de todos ustedes me parece con un afán partidista y de confrontar que no era el objeto de la opción que hoy trae el punto de partida para que San Luca se sume a la red que se va a venir a bailar muchas gracias muchas gracias pasamos a la votación votos a favor de la propuesta votos en contra y al final a favor a favor ¿no? el siguiente punto de partida el siguiente punto de partida gracias gracias de conformidad lo impuesto en el artículo 4 de la ley si es llevado 26 de 24 de octubre como si es la ley así como yo y sobre protestar administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Argentina los entes municipales son los responsables de establecimientos de 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 recinto y la realización de actividades pero son los entes municipales los responsables de las mismas y de los establecimientos y la ejecución de recintos para llevarlos a cabo así como establecer los mecanismos de extensión y control como los mismos desde el partido popular queremos ir más allá hoy y queremos hacer referencia al artículo 4 punto 1 punto D de la lección de la ley entre ellos de 24 de octubre que indica que será competencia de las administraciones locales la creación de un órgano de participación ciudadana en el ámbito municipal con la finalidad de realizar propuestas informes o estudios en relación con las materias y objetos de esta ley en Sanlúcar no existe a día de hoy ningún tipo de órgano relacionado con los dispuestos de la ley 7-2006 y tampoco existe un lugar que dé cumplimiento de los dispuestos de esta ley que cuente con el consentimiento de todos los interesados y con las condiciones de seguridad necesarias produciéndose múltiples situaciones de peligro en el que en el lugar o en el preciso que actualmente los jóvenes actúan para llevar a cabo estas actividades además desde la delegación de juventud a medidas de interacción a actividades alternativas con los mismos transportes no solamente son inexistentes sino que se limitan a realizar campañas de sensibilización e información insuficiente y que no consigue objetivos para los que están destinados por todo ello desde el partido popular presentamos las siguientes respuestas 1 desde el grupo municipal del partido popular invitamos a la delegación de participación ciudadana para la delegación de su carta del órgano de participación ciudadana en el ámbito municipal establecido en el artículo 4.1 de la ley 7.16 y que a su vez en el mismo se encuentren presente tanto los colectivos juveniles como las federaciones de juventud y seguridad así como representantes de cada uno de los partidos políticos que integran este pleno municipal 2.2 determinar por parte de estos órganos de participación ciudadana un lugar habitado y que cumpla las condiciones de seguridad y saludabilidad para la práctica de actividades concedidas en la ley 7.16 3.3 realizar por parte de la delegación de juventud durante los fines de semana alternativas al consumo de bebidas alcohólicas preferiblemente un horario nocturno actividades que sean deportivas o culturales y que permitan a los jóvenes de salud educar la realización de las mismas evitando de este modo el consumo de bebidas alcohólicas con todos los efectos negativos que para la salud con ellos Gracias ¿Alguna intervención en ese punto? Elena Bueno, por explicar un poco que ha sido el video que antes de vos tenía ilusiones pero muy brevemente decir que este grupo no es habitual muchísimo menos nunca lo ha sido que votamos a favor en contra o no nos queremos según los argumentos que creemos que son los correctos y que por supuesto vamos a seguir haciéndolo así no porque llegue una elección y nos quedemos más nerviosos ni alzamos la voz ni un momento porque no creemos que sea así y ahora creo que no es ninguna actitud que esta propuesta la valoro como cualquier otra propuesta que propone cualquier otro grupo para que les hacieron el tema y entrando ahí en la propuesta que vos ha defendido a mi me gustaría retocar en el año 2006 año en que la Junta de Andalucía aprueba una normativa autonómica para regular las actividades de opción a la educación abierta de Andalucía Entran yo en el noviembre y quiero hacer memoria porque es importante que me voy a declarar y ese año no tengo que decir quién gobernaba en su lugar de la camera era el Partido Popular yo me pregunto hoy ¿por qué? ¿no era catástrofe entonces? ¿por qué no se reguló? ¿ni se multó? ¿ni se tramitó? ¿ni un solo expediente de sancionador? hasta que este grupo llegó y empezó a cumplir con la normativa yo he sido años como tigente de alcalde la competencia de la vida de sanciones personalmente yo y ya no recuerdo cuantas muchas de sanciones hay que invadir pero no solamente eso como del ADEU le consultamos a los grupos comunistas que son muchos a día de hoy si consideramos que esa policía es un órgano constructivo es protestativo una normativa no obligatoria es protestativo que nos comunicara que no era necesario hacer ese órgano constructivo pensando como estaban las relaciones con el ADEU por eso cada vez que el ADEU ha caído esa emoción aquí le damos negar porque estamos cumpliendo con la ley personalmente esta que va que pena de verdad que me da mucha pena que en 2006 cuando realmente entró en vigor con esta normativa lo que era su obligación que era cumplir con esta ley no se acató y no existió nada ni un lugar ni actividades para jóvenes que deben existentes etc. 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 hemos realizado durante estos años actividades para jóvenes en todos los horarios y todos los días de la semana y hemos puesto a su disposición en lugares y obviamente es otra vez más público para existir sus actividades hasta que este grupo ha gobernado se llevaba a cabo por supuesto a partir de ahora la responsabilidad del equipo de gobierno por eso hoy a vuestra pregunta nos vamos a acceder en esta opción y comprobar realmente que se siga cumpliendo y vamos a acceder a ver que hay que durar un sistema que se siga cumpliendo y por eso decidiremos siempre su cumplimiento muchas gracias gracias bueno de las normativas de 2006 las cuales nunca acataron no os voy a hablar la compañera lo ha mencionado pero cuando escucho al Partido Popular hablar de participación me tengo que criticar porque no me lo creo no lo creo de lo que no me lo creo cuando gobernabais los órganos de participación no existían en ese punto no existían hoy día existen y lo que se tiene que poner en marcha en funcionamiento esto lo pedimos a los compañeros que gobiernan que lo pongan en marcha eso es una petición nuestra de siempre pero cuando se ha desgobernado ahí es que ni existían ni existían la única participación que ustedes conocen es la porque habrán visto habrán visto en la calle más de 200.000 manifestaciones las cuales no han hecho caso y la única la única participación que había hecho es hacer una ley mordaza para que ni podamos manifestarlo esto es la única lo que es lo que habéis usted ha aportado a la participación ciudadana y ahora me viene esta propuesta la cual soca con la normativa del 2006 y la cual habla de una participación yo la verdad ni en nuestro grupo no la creemos y no ha apoyado nuestra propuesta porque la creemos vacía y ganiosa simplemente gracias y si si para explicar el voto afirmativo hay un poco que empezar la moción simplemente pues aprovechar esa moción para verificar la fuerza en marcha de los consejos municipales de participación pero con un funcionamiento permanente el consejo de la juventud que es una de las propuestas que como que hemos hecho en el mandato anterior del izquierdo a la vida desde otro grupo corta de la oposición el consejo de la mujer que se vino poniendo en funcionamiento pero que se ha parado el consejo económico y social con participación por tanto de los colectivos también reivindicamos la puesta en marcha de otras políticas de participación no solo en este tema concreto de juventud la puesta en marcha de presupuestos verdaderamente de precios perdón de presupuestos verdaderamente participativos que se discute la actualización del reglamento de participación ciudadana el fomento de mecanismos telemáticos de participación ciudadana que se dejen de adoptar medidas para dificultar la entrada de los ciudadanos al pleno como hacer el fotocopia del DNI que se transmita los frenos por la televisión local que se nos permita a los concejables acceder a información que solicitamos por registro no a los dos meses sino a la mayor brevedad y cuando todo este tipo de medidas se pongan en marcha entonces estaremos hablando de un ayuntamiento verdaderamente abierto transparente y participativo queda mucho por hacer mientras tanto seguiremos aprobando mociones que luego se ejecutan por parte del gobierno local y generando en la población falsas expectativas por lo tanto indicamos desde Izquierda Unida la fuerza en funcionamiento de estos consejos de estos órganos y que vayan más allá que no sólo se queden en la moción nada más y muchas gracias gracias el partido popular el partido popular no conoce el proyecto del quinto centenario el partido popular nos ha dicho que no sabe que la policía local y la policía nacional están en el inicio les hago una pregunta fácil a ver si está la toma ¿conocen ustedes que el ministerio de sanidad editó la guía más de 100 razones para que un joven no beba? y yo planteo hacemos campaña para que los jóvenes no beban alcohol y a la vez habilitamos lugares para que lo hagan o nos preocupa este tema o lo intentamos yo lo llevo de momento a comprender esta ambigüedad les hago otra pregunta fácil ¿conocen ustedes que la fiscalía de menores prácticamente todos los meses debe acusar a jóvenes por incidentes que ocurren en botellódomos? recientemente vemos la noticia como hay casos de incidentes en botellódomos en ciudades cercanas con mujeres de la frontera y les hago otra más ¿por qué esta fiscalía? ¿conocen ustedes que ha sido el propio gobierno el gobierno central el que considerando el consumo de alcohol por parte de los jóvenes como un tema prioritario y preocupante ha adoptado decisiones y ha adoptado decisiones en el plan de acción sobre drogas 2013-2016 aprobado por analidad el 31 de enero de 2003 donde se concluye y leo literalmente en su acción número 6 el proyecto de análisis y mejora de la normativa sobre alcohol y menores y su implementación en el territorio nacional con el objetivo de conocer la situación legislativa y otras disposiciones normativas sobre alcohol así como todas aquellas medidas que a la luz de lo que evidencia científicamente demuestran ser eficaces y que se están implementando a nivel internacional promoviendo actividades culturales alternativas y creemos que ese es el camino ahí si estamos de acuerdo con vosotros y por eso os vamos a pedir si podemos votar vuestra propuesta por puntos porque estaríamos de acuerdo con el punto 3 pero como el representante de nuevas generaciones aparece poco por la casa de la juventud desgraciadamente a todos los que se le convoca no va leyform que evidentemente se han hecho y como muy bien ha dicho la delegada de juventud en la pasada legislatura muchas actividades de ocio muchas actividades culturales donde los jóvenes han utilizado los recursos de este ayuntamiento pero no solamente los recursos de juventud sino los recursos de cultura los recursos de ciencia los recursos de todo de todo este consistorio y se han puesto a ceniche y se van a seguir poniendo igual que se han puesto durante este verano igual que hace poco presentamos toda la programación de jóvenes a cena en la casa de la juventud lamentablemente no vi por allí a ningún representante del partido popular ni como delegado ni como el ente juvenil ya significa nueva generación parece ser que el señor González solamente aparece para echar fotos al horario de la casa de la juventud pero el informe en noviembre y diciembre 21 actividades alternativas culturales para jóvenes 21 9 fines de semana lo que hace una media de 2,3 actividades por cada fin de semana en horario nocturno y dicen ustedes que no hay actividades alternativas para los jóvenes en Sanlúcar muchas gracias para cerrar el debate gracias gracias a la Elena y a la y a los y a los y a los y a los que bueno que realmente estas actividades en la mayoría ninguna de ellas se llevan a cabo con tantos jóvenes como viste la comunicación en Sanlúcar es prácticamente nula con muchos colectivos y con muchas asociaciones y lo que a mi me me sorprende es que me digan que tienen un recinto habitado y que continúe con la actividad y condiciones sanitarias para que los jóvenes por la noche se vayan haciendo lo que no o que yo la señora Elena dice que ahora tenemos que no entonces lo que más importante es que sigue consciente que los otros jóvenes siguen haciendo lo que yo en la plaza de la historia y en el centro y en el barrio alto cosa que sigue ilegal y que para nada vamos a hablar de la ley que ya 6 puntos y en el 4º y en el 4º y en el 4º y en el 4º muchas gracias eh acepta la votación por punto o me ha propuesto por favor bueno entonces pasamos a la votación vota a favor del primer punto votos en contra y abstención de ciudadanos relacionados votos a favor del segundo punto votos en contra y abstención de ciudadanos y votos a favor del tercer punto y abstención de ciudadanos pues muchas gracias pasamos al siguiente punto del orden del día que es la propuesta del Grupo Popular porque la apuesta en marcha de un servicio general de recogida de basura en el marco pero por ejemplo es una enmienda bueno otra enmienda bueno 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 la tienen correcta la tienen correcta o no? bueno pues pedimos que si hay algún consejo si nosotros vamos a presentar una enmienda a la moción a la moción que presentaba la que no? 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 Fernando un día si 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 nuestra enmienda es la siguiente que la medida que se recoge en el acuerdo que propone la moción del Partido Popular pues que se extiendan a su su aplicación a la plaza de la paz y a los alrededores Es sobre la aplicación de la zona. Es sobre la aplicación de la zona. Es que se extienda la aplicación de la zona a las plazas de arriba y alrededor. Es sobre la aplicación de la zona a las plazas de arriba y alrededor. Es sobre la aplicación de la zona. Es sobre la aplicación de la zona a las plazas de arriba y alrededor. Es sobre la aplicación de la zona a las plazas de arriba y alrededor. Es sobre la aplicación de la zona. Es sobre la aplicación de la zona a las plazas de arriba y alrededor. Es sobre la aplicación de la zona a las plazas de arriba y alrededor. De ella, desde el Grupo Municipal Popular, hemos querido hacer una moción en la que pudiéramos darle servicio, un servicio adecuado a los comercios de Sanlúcar, en las zonas más comerciales y turísticas. A raíz, sobre todo, de una reunión mantenida con la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de la Ciudad, como es APISAM. En la que ellos, haciéndose eco de los comercios y de los autónomos que forman parte de su entidad, les han solicitado a lo largo de los últimos meses. Nosotros hemos creído oportuno hacer de portavoces de estas reivindicaciones, de los comerciantes y de los diferentes socios de esta entidad, de Pequeños y Medianos Empresarios de la Ciudad, y caerle a este pleno con el afán de que todos los grupos la apoyaran debido a que, como decía, el principio de intervención es una evidencia, es una evidencia, no una oportunidad política, una evidencia, un mal estado en el que se encuentran las zonas comerciales y turísticas con respecto a la limpieza en nuestra ciudad. Por eso creemos que los comercios y las zonas más turísticas de Sanlúcar tienen que estar perfectamente preparados para asumir el turismo que todos queremos que venga a Sanlúcar, tienen que estar perfectamente atendidos por parte de este equipamiento porque además para ellos pagan sus impuestos, para ellos también pagan sus impuestos como nosotros pagamos nuestros impuestos como personas físicas, individuales y queremos tener unos buenos servicios públicos. Pues las zonas comerciales son el escaparate, el espejo de nuestra ciudad y no podemos admitir como tanto a mediodía como por las tardes los entornos de los comercios, las zonas más comerciales y turísticas de nuestra ciudad se encuentran muy sucias, transmitiendo una imagen de degradación absoluta en muchísimas ocasiones, con cartones acumulados en las puertas, con basura, con manchas en el suelo, creo que no hablo de nada desconocido por ninguno de nosotros y quien no admita esta realidad es que no pisa Sanlúcar. Y por eso entendemos que este servicio itinerante específico como refuerzo para las zonas comerciales y turísticas de la ciudad donde asumiríamos el entorno de la Plaza Arriba y el Barrio Alto, nosotros consideramos que esa apuesta y ese servicio debe ser dado por el ayuntamiento en base a la necesidad y es que los comercios generan una cantidad de residuos y de basura en base a su actividad que requiere de una mayor implicación y compromiso del nuevo gobierno para mantener la ciudad mundial. De ahí este servicio itinerante como refuerzo a la limpieza habitual que deja mucho que desear de nuestra ciudad para estas zonas turísticas y comerciales. Porque creo que debemos ya pasar a la acción, debemos dejar de hablar de vivir del turismo para verdaderamente actuar en consecuencia y poner a nuestra ciudad la abertura necesaria y suficiente para que verdaderamente desestacionalicemos el turismo que a la vez contamos de que empleemos. Y eso no se consigue si no somos competitivos y eso no se consigue si nuestra ciudad no está limpia como lo están hoy en día la mayoría de las ciudades que nos rodean. Por eso ahí tenemos un déficit importante y a nuestros comerciantes que son generadores de empleo, generadores de etiquetas, dinamizadores de nuestra economía tenemos que ofrecerle los de nobles servicios. Eso en este momento no está ocurriendo y creemos oportuno la reflexión al respecto y para ello traemos una iniciativa concreta y que corresponde a la voluntad de los autónomos de desempeño indianos comerciantes y empresarios de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena intervención en este punto. Elena. Bueno, brevemente para comentar, ya que hemos podido defender las enmiendas que quiero que iban en el camino desde que estén estas recuestas. La reunión que nos ha tenido también con la sociedad, quizás se le dice llegar a ello directamente que las dudas que aunque estamos de acuerdo en este plan integral, que limpieza la zona de mayor actividad política y comercial, por supuesto, de nuestra ciudad, va a llegar a cualquier zona que haya hecho, a la 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 zona que haya hecho. Y, por supuesto, es en su tema, que es lo que al final, en todo el mundo es el tema mismo. Nosotros nos hemos intentado, en el punto de la comunidad, ir un poco más allá. Y, por supuesto, en el punto de la comunidad, ir un poco más allá, ir un poco más allá. Y, por supuesto, voy a decir, que hay un comentario, siete grado y media, y deposite su basura en su puerta, y que haya luego un pub que deposite su basura a las cuatro y medio o cinco, cuatro mil. ¿A qué hora se la determinan? O sea, es complicado de entender algo, porque realmente es complicado. Que no sé cómo será efectuar, pero bueno, eso es la voz del equipo de Omey, Y por eso nosotros llevamos aquí una fórmula que yo creo que era consensuada entre los comisiones de acción cerebro y aquí, la corporación municipal, en que cada uno se hubiese presentado un nivel igual de calidad de residuos, porque cada uno sabe lo que es enero. Mira, viene el octavo de la alquilla y a la hora. Pues así, tengo que facilitarlo. Pero bueno, esa era la medida y eso se hubiese llegado al presidente contigo. Y bueno, hubo los planes de estimar, pero no pasa nada. Y aprobamos la acción, por supuesto. ¿Está bien? Bueno, dado que con la asociación Apisán nos hemos reunido todos, creo, todos tenemos que hablar con él, su propuesta, nos parece muy buena propuesta. Yo creía que iba a tener que empezar a discutir sobre él como usted, porque la veía una propuesta, viendo el proyecto de Apisán y viendo la propuesta del Partido Popular lo veía un poco light, me faltaban cosas, ahora con las enmiendas me parece un poco más respeto al trabajo de estos compañeros y demás. Mira, vamos a favor, porque nos parece coherente y nos parece necesario, porque el problema de la recogida de basura y de residuos va más allá. Va más allá del centro y va más allá de barro de guía y va más allá de todo esto. Como dicen las compañías de Izquierda Unida, pasa por el barrio alto, pasa por la pariseria, como Alhara, Alhaga, pasa por todo Salluca, porque todo Salluca tiene problemas de limpieza, y eso lo sabemos y lo vemos todos. Nosotros estamos reuniéndonos para trabajar en una moción futura para lo que engloba todo Salluca, con trabajadores, con sindicatos, con los propios ciudadanos, porque vemos un problema y nos estamos enterando de algunas cosas que, bueno, nos sorrían. Los problemas que vemos son temas de puntos negros, de la recogida de enseres, el tema del reciclaje, el tema de la labor de contenedores, el tema del lavado de los sitios donde van los contenedores, son focos de infecciones cercanas a colegios, no solamente en el centro, sino por todos Salluca, por todos los vínculos de Salluca. Tenemos este problema. Y también nos enteramos de cosas, bueno, nos sabíamos porque se anunció con un platillo en el 2009 la compra de una compactadora que iba por la Plaza de Abastos, una compactadora que creo que costó alrededor de 20.000 euros o más, no sé dónde está esta compactadora, que la utilizan en hospitales y nos parece lo más hiriénico del mundo, la Paz de Abastos que tiene un cuarto con unos cuantos de contenedores. No, no vengo aquí a criticar, sino vengo un poco a preguntar qué ha pasado con esta compactadora y por qué no se acuesta en la Plaza de Abastos, donde es un sitio que se manipula con alimentos. Tenemos un camión, lava contenedores. Es verdad que nuestro camión que tenemos en Salluca no es un camión que utilice el agua caliente porque no está dotado para eso, pero bueno, lo lava con agua fría y los contenedores están, como dice Burgan, están comidos de mierda. Yo creo que por qué no sale más este camión, por qué no sale más la paladadora y limpiar el suelo, no lo entendemos. Entonces, por eso estamos reunidos con trabajadores que también nos llegan una problemática de que hay trabajadores en estos planes de empleo que se están utilizando ahora, que vienen de juntas de diputación, estos ciudadanos que vemos por los rincones de Salluca, con petos y demás, hay trabajadores, estos trabajadores están trabajando conjuntamente con trabajadores de recursos de limpieza, por ejemplo, en camiones, enganchando un camión, estos trabajadores tienen un sueldo de 500 o 700 euros y el de al lado tiene su sueldo establecido en condiciones, su plus de peligrosidad, plus de nocturnidad, no tienen bota de seguridad, no tienen vestimenta de seguridad. Yo creo y espero y confío con un gobierno que lleva el Partido Socialista Obrero Español, lleva ese nombre, comprenda y entienda, comprenda y entienda, ya que no lo va a ser ver, comprenda y entienda que mismo trabajo, mismo sueldo. Eso es lo que me enseñaron a mí desde muy chiquitín, desde que empecé mi vida laboral. Mismo trabajo, mismo sueldo. Entonces, esa problemática, lo de la Pizarra nos parece bien, el proyecto nos parece bien, se va a votar a favor, pero quiero aprovechar aquí a decir que el problema de la recogida de la jura no se queda solamente en el centro, va mucho más allá, es un problema mucho más grave en Salluca. Digamos que están entre los problemas más graves que tiene Salluca, la recogida de residuos y la suciedad. Muchas gracias. Fernando. Sí. Esta propuesta que regió hoy el Partido Popular es de poner en marcha un servicio itinerante de recogida de basura y demás residuos humanos es un trabajo, es un trabajo que ha iniciado los compañeros de comisiones obreras de la recogida de basura, en la cual nosotros en origen hemos participado en origen y luego ya incluso en las distintas reuniones con la Pizarra. Por tanto, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con esta propuesta y no solamente eso. Nosotros estábamos esperando para enmarcarla dentro de una propuesta mayor, un plan integral de limpieza para la ciudad. Pero, en fin, se han adelantado por el compañero del Partido Popular y no hay mayor problema. Efectivamente, la víctima gente de suciedad y abandono que se da en las zonas comerciales y turísticas es impropia de una ciudad que pretende hacer el turismo uno de sus principales fuentes de ingresos, si no es el principal, capaz de absorber gran parte del desempeño de la ciudad. Esta situación originada, a pesar de los esfuerzos de los trabajadores, está originada, por una parte, por una falta, a punto de vista, una falta de racionalidad en la recogida de basura de la ciudad y, por otra, una vez más, por los recortes en los servicios municipales que el dicho plan de ajuste les obliga a practicar al equipo de la ciudad. Y, ahora más aún, después de haber solicitado el anticipo del PIB. Iniciativas de este tipo ponen absolutamente en entredicho la capacidad del equipo de gobierno del Partido Socialista en general y del regalo municipal de la ciudad de desarrollar una gestión que impida el lamentable espectáculo de suciedad y poderlumbre que ofrece, en concreto, la plaza de cabildos y alrededores, incluyendo la propia fuente, que últimamente es lo más parecido a un foco infeccioso en el centro de la ciudad. Como hemos dicho antes y se ha aceptado como enmienda de esto, nosotros creemos que estas medidas recogidas son absolutamente necesarias pero insuficientes. Y, por eso, decíamos que, en principio, se extendiera la aplicación de este servicio, pues, en concreto, a la plaza de arriba y las zonas comerciales de alrededor de la plaza de arriba. Pero, como decía antes, no obstante, para atajar el mal endémico, porque ya, desgraciadamente, la falta generalizada de la limpieza de los ciudadanos es un mal endémico, pero un mal endémico no ha originado por un mal divino ni nada parecido, sino, simplemente, por una mala gestión y los efectos, y los efectos, como dirá antes, de los recortes. Por tanto, nosotros creemos que es absolutamente necesario, pues, elaborar un plan integral de limpieza, un plan integral que nosotros estamos dispuestos a consensuar con todos los grupos, incluso, el equipo de gobierno, para que la limpieza llegue no solamente a la zona turística y comercial de la ciudad, el centro, la plaza de arriba, sino para que la limpieza llegue a todos los rincones de la ciudad. Porque allí, en la barriada de Eterradio, también vive saludeño, que también pagan impuestos y también tienen derecho a ver sus calles limpias de todo tipo de su ciudad y que se mantengan durante todo el año, no en determinado época del año, limpias de todo tipo de su ciudad. Y que también se reponga todo el mobiliario urbano, como la papelera, que es de una manera periódica, sino como ahora, que para encontrar una papelera hay que utilizar un GPS. Muchas gracias. La Junta de Ofero. Bien, la verdad. Una palabra, tenemos una aclaración en cuanto a la época de la administración, que era claro que todo el año, por lo cual, evidentemente, esto va a repercutir por una parte del convenio colectivo del personal y, por otra parte, también en el estudio de la viabilidad económica. Son dos puntos importantes para ver, bueno, ese estudio previo necesario, imprescindible para la costa marcha y la implementación de este servicio. David, cuando tú quieras, te aclaramos perfectamente cuáles son los distintos convenios de los trabajadores. Y también agradecer, como nos, Fernando Cargall, el que esté dispuesto incluso a consensuar con el equipo de gobierno ese plan integral de limpieza. Tenemos que dar clases particulares a otro grupo, pero agradecemos de verdad que esté dispuesto a consensuar con nosotros ese plan integral de limpieza. Aprovecha porque la tienda se hacía rápido, ¿eh? Sí. Antes no te han hecho cuenta, Fernando, por eso le va a reír, pero bueno. Sí, por favor, a ver. Bueno, una vez apretada la limpieza, vamos a votar a favor del estudio y de la implementación. Muchas gracias. 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 Sí, la verdad es que tenemos un asunto para tomar su balón porque la ciudad está en una situación de decadencia que o nos ponemos a transformarla o seguiremos con los mismos datos o en todos los datos que avizodan los diferentes estudios y encuestas sobre una ciudad que deja mucho que desear sobre las oportunidades de los salubrimos y saluqueñas es la misma y esa nefasta imagen de los propios y ajenos, es decir, a los propios saluqueños y a los propios visitantes debemos invertirla de manera inmediata si además nos damos tantos golpes de pecho para hacer una magnífica celebración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Tendríamos que empezar por reflexionar y ponernos manos a la obra para que de verdad si la disponibilidad de excesivo pero la limpieza de la ciudad llegara a un hilo de 180 grados o desde luego si no estaremos ante una situación que se prolongará en el tiempo y que seguiremos teniendo una fama que de una vez por todas merecemos quitarla y eso es más ni menos respecto al actual equipo de gobierno que en parte se utiliza y que viene aguantando después de más de 8 años. Nosotros no entendemos que, como decíamos, el coste, que al ser que sea, todas las ciudades se limpian concretamente. Tenemos que estar a la actual circunstancias, no podemos seguir transmitiendo a los ciudadanos que viene a ustedes, ah, ¿usted qué quiere? ¿Esto es diferente? Pues va a pagar más dinero. ¿Usted qué quiere? ¿Esto es más dinero? ¿Usted qué quiere? ¿Esto es más dinero? ¿Y cómo está en las cosas de los ciudadanos? ¿Sí que otras ciudades tienen? Aplicaciones móviles donde los ciudadanos podemos mandar con una simple fotografía, mandando un mensaje donde hay un boquete, donde hay una señalificativa tirada en el suelo, donde hay una necesidad y la acción del gobierno local. Lo hacen hasta ciudades pequeñitas, mucho más pequeñas que Sanlúcar. Váyase a vener, que está innovando en toda la gestión municipal, pero eso pasa por teléfono gestor de la frente. Entonces, no sigan por la cantinera de que quien mejora hay que pagar. No, no, pasa por decir una reforma de la gestión, por cambiar la mentalidad entre otras cosas de las que nos dirigen y no echarle la culpa al ciudadano de que si quieren mejor el servicio, más tienen que pagar. No, ya aquí Sanlúcar pagamos suficiente. La cuestión es que ustedes no están a la altura de las circunstancias. Dejen de ese discurso de habrá que ver el saco de medio, habrá que invertir más. Claro que sí, inviertan ustedes más, pero si tenemos todas las ciudades que nos echan la pierna por encima y generan oportunidades y tienen servicios públicos modernos y tienen un ayuntamiento moderno que se gestiona de forma totalmente distinta a adaptar a los nuevos tiempos. Pero en Sanlúcar, que no hay servicios modernos que tenemos, acorde a los nuevos tiempos. ¿Qué tenemos en Sanlúcar? De nuevo, si no tenemos ni recursos aquí para hacer política, para podernos dirigir a los ciudadanos, no tenemos un micrófono suficiente, no tenemos aquí ni siquiera un wifi, no tenemos de nada, porque las condiciones de ese ajustamiento, debido a una falta de gestión y una nefasta gestión económica, nos llevan a los que nos llevan a los que nos llevan a los que nos llevan a los que. Si todas las ciudades se limpian, si todas las ciudades tienen que marcha servicios extraordinarios de recogida de personal a los comercios, no hay que darles una vuelta. Tener un buen servicio de ese tipo solo pasa por una cosa, por dialogar. dialogar con los comercios, dialogar con los hosteleros y querer mejorar la situación. ¿Queremos eso saludar por parte del equipo de gobierno? ¿Queremos mejorar la situación? ¿O es que solo en otra ciudad les sabe gobernar menos el saludar de la familia? ¿Copiemos los buenos de otras? Que por cierto, mucho tenemos que copiar, mucho. Así que tenemos el discurso de los estudios y del miedo de subir un encuentro, entonces no. Si las ciudades hoy en día que nos rodean están pagando impuestos, están pagando con impuestos. Todas las ciudades que nos rodean por esa lucha no se pagan con impuestos. Y a la vez ellos tienen servicios mejores y más modernos. Nosotros, ni mejores, ni más modernos. Esa es la realidad. Voy a empezar con algo con la cabeza por el presidente de los Estados Unidos del Partido Popular, por las cosas que estoy diciendo, pero es que es la realidad. Y es lo que conlleva el haber juntado en otra ciudad y el tener experiencias que le llevan a mantener... Estamos aquí hoy, mañana y pasado. Lo mantiene el Grupo Popular porque sabemos que otra forma de gestionar es posible. Y porque otras ciudades así lo demuestran en el día a día. Por eso creemos que esta iniciativa no hay que darle más vuelta ni que miedo. ¿Cómo será? Tú no nos pondré los acuerdos por los comercios y por los detenidos. ¿Eso cómo será? Tengo que dar a uno. Ahora no. Siéntense. Dialogue. Dialogue y pongamos en la mesa cuál es la solución. Si es que no hay más que inventar. No hay más que inventar. Solo hay que estar predispuesto a mejorar. Solo eso. No hay más que inventar. ¿Ana? ¿Llegaba? ¿Llegaba? Toda la tarde. Todos los grupos estamos votando a favor de la propuesta del Grupo Popular. ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos segundos? ¡No se los grababan! ¿Faltaba vos? ¡No se los grababan! ¿Pasamos? ¿Pasamos a la votación? ¿Voto a favor de la propuesta? En una propuesta que se entiende los dos grupos por parte de Izquierda Unida, junto con Podemos, presenta esta moción para proponer este pleno que se declare en contra del PIB, que es el Tratado Transatlántico de Comercio Inversional. Y a favor de los servicios públicos básicos para solidaridad y redistribución social, siguiendo las recomendaciones de las plataformas provinciales en contra de este tratado y donde están representados muchos partidos y asociaciones. Esta moción se ha presentado también y ha aprobado ya en muchos ayuntamientos de España y de Andalucía. Si habéis visto, esta moción está llena de siglas complejas derivadas de las iniciales en inglés, pero que además son puros eufemismos para camuflar con estos títulos lo que realmente pretenden. Desde que empezara a trascender información sobre el tratado, vamos, sobre el PIB, para abreviar, entre la Unión Europea y Estados Unidos, la organización y representante del empresariado, la COE, no ha ocultado su firme apoyo y eso ya es un tanto sospechoso. Ese eufemismo que decía antes del llamado Tratado de Comercio e Inversión no es más que el enriquecimiento de las grandes multinacionales pasando por encima de los derechos económicos, sociales y ambientales y amenazando gravemente a la economía local. Hay un fuerte interés por parte de las grandes empresas en que el PIB se apruebe lo más rápido posible, por eso manifiestan un apoyo sin condiciones, a pesar de que los contenidos concretos aún no han trascendido, al menos aún al público. Este secretismo no oculta la voluntad del empresariado de participar en la creación de empleos de calidad que permitan una mejora sustancial de la calidad de la vida de trabajadores y trabajadoras, sino más bien todo lo contrario. La patronal ha demostrado con su apoyo las medidas neoliberales más antisociales de la troika que lo único que les mueve es la posibilidad de engordar sus cuentas corrientes, aunque sea a costa del empeoramiento de nuestras condiciones de vida. Sus intereses y los nuestros son contrapuestos y la pérdida de sus derechos laborales, los desahucios, las privatizaciones y la creciente pobreza en el Estado español incluso y los que tienen ya un empleo son beneficiosos para ellos. La mano de obra, la avalancha y la precarización del empleo les permite seguir acumulando capital sin límite y cuanto menos derechos y servicios públicos garantice el Estado, más espacio quedará para sus negocios. Y siguiendo con los eufemismos, cuando habla de eliminación de barreras, habla de acabar con derechos y servicios públicos, de continuar y acrecentar la explotación del planeta y de las trabajadoras y trabajadores, porque es allí de donde las élites económicas obtienen sus ingentes beneficios, pretenden que la legislación se presidite para moldarse a sus intereses. Uno de los grandes ejemplos de modelo de completa liberalización que le gusta mucho hablar a la COE es el proyecto que querían hacer en Eurovegas, en la Comunidad de Madrid, y por ahí pretendían saltarse por encima de todas las reglas laborales y de salud pública, permitiendo la agropatía, el uso del tabaco en espacios públicos. En fin, eso es, digamos, un ejemplo del modelo que se pretende desde la Junta. Ese es, sin duda, el modelo que pretende imponer a través del CIVI y lo hará a través del Consejo de Cooperación Reguladora, que sin ningún control democrático se encargará de realizar legislaciones a la carta, para no tener ninguna barrera a la hora de realizar cualquier transacción, igualando a la baja para que estas grandes empresas puedan beneficiarse de las leyes que más les condenan. De este modo podrán desaparecer, por ejemplo, la figura del salario mínimo interprofesional o la inspección laboral, que en otros países europeos y Estados Unidos no existen, o podría desaparecer la propia negociación colectiva. El CIVI está pensado a futuro, y no solo por las cláusulas que me pedirán que se desvele su contenido concreto hasta dentro de 30 años, después de su aprobación, sino porque también prevé el blindaje de sus beneficios frente a la aprobación de leyes que pudieran defender otros intereses, los de la mayoría social. Por eso se incluye la creación de unos tribunales de arbitraje que se llaman ISDS, que son otras siglas, ¿no?, que significan solución de controversias inversionistas dentro de los Estados. Y estos tribunales permiten a una empresa privada demandar a cualquier administración estatal, autonómica o local, para aprobar medidas que puedan limitar en cualquier modo su capacidad de tener beneficios. La movilización en las calles, que se ha venido produciendo, es la principal fuerza para tumbar el CIVI. Urge que en este momento seamos capaces de aumentar la movilización en las campañas populares contra este tratado, para evitar que se apruebe un acuerdo que hará que retrocedamos décadas de nuestros derechos sociales y laborales, y que nuestras condiciones de vida empeoren enormemente. A pesar de que el CIVI se discute a nivel europeo, tendrá consecuencias directas en las políticas locales, y por eso voy a traerlo aquí a este pleno, ¿no? Pues el tratado restará soberanía en el ámbito local para decidir sobre políticas públicas que más directamente afectan a la ciudadanía. Y dado el oscurantismo con que se negocia, de hecho ni siquiera los parlamentarios tienen acceso últimamente a editar una habitación secreta donde no pueden tener ni con bolígrafos, ni con móviles, ni con cámaras, firmar antes que no pueden decir nada. Este secretismo y oscurantismo es total, ¿eh?, con el que se negocia, y al buscar equiparación legislativa con Estados Unidos, se limitarán derechos como el de la huelga, sindicación o la negociación colectiva y un desastre para las cimes y la agricultura ecológica en familia andaluza, frente a la gran industria asentada en el país norteamericano, que además contribuiría a la desaparición de paisajes rurales. En este aspecto, la legalización técnica extractiva, como la de fracking, convierte al fin en una amenaza contra el clima y la energía limpia. Afectará aspectos fundamentales como la toma de decisiones democráticas, los derechos laborales y ambientales, la seguridad alimentaria. El otro día escuchamos, no sé si estáis ahí con vosotros, ¿no?, cómo van a activorrar de antibióticos a las reyes, ¿no?, a lavar con clor a los pollos, en fin, que comeremos pollos morados y la carne, pues, no procesada y activorrada de antibióticos. Porque además eso, se quita el principio que tiene uno, el principio de precaución y entonces se podría permitir todos los desmanes en cuanto a seguridad alimentaria que quiere hacer, ¿no? También de acceso a los... Pretendo también dar un paso más a la privatización y de regulización de los servicios públicos más básicos. Y servir para la entrada, excepto, es restaurar garantizados y bajo paraguas de los Estados a las grandes corporaciones empresariales estadounidenses y priorizar así sus intereses frente a los derechos más básicos de la ciudadanía europea. De forma que, al final, será más negocio para las empresas y menos derechos de servicio para que caractericen a la ciudadanía. El TIS supondría la ruina para el campo andaluz, para el de San Luqueño y el fin de la agricultura ecológica, los servicios públicos y los derechos laborales. Así que, por todo ello, en esta moción, Izquierda Unida contra el Tratado de Negocia en la Comisión Europea, sin contar con los parlamentos nacionales ni europeos, el Ayuntamiento de San Lúcar debe declarar el municipio como opuesto al TIC defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social, tal y como lo han hecho otros ayuntamientos de España y Andalucía. En la moción, además, se solicita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas su apoyo a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles, que son esenciales para la línea. Asimismo, la moción solicita al Ministerio de Economía la supresión de las negociaciones del TIC y otros acuerdos comerciales similares para la privatización de todo tipo de servicio público. El objetivo de esta solicitud al Ministerio no es otro que el develar, porque no se pierdan competencias en materia de legislación social, protección al consumidor y medio ambiente, y evitando la manipulación de las otras siglas ETN, que son inversores y empresas transaccionales, las grandes empresas, en la regulación y normativa. Igualmente, pretende que el tratado no se limite a objetivos meramente económicos y que se dé la máxima importancia y sean tratados de igual forma en el acuerdo, los objetivos sociales y los ambientales. Aboga también por terminar con la actual falta de transparencia de las negociaciones, que se haga pública toda la información y se haga un debate público en España y en la Unión Europea y sus respectivos parlamentos nacionales, autonómicos y locales. Y, finalmente, que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos del acuerdo. Y, por último, quiero recordar que en el mes de septiembre el Parlamento Andaluz ha aprobado una proposición no de ley por la que se insta a la Junta declarar a la comunidad opuesta, a la Junta Autónoma opuesta a la aplicación del acuerdo transatlántico o sea antico. Y, muchas gracias. Gracias. ¿Entervención? Carmen. Buenas tardes, Bruno. Desde Ciudadanos nos vamos a acelerar en este punto. Ya que este tratado está siendo, como también ha dicho el Ricardo Ise, que está siendo negociado desde el Parlamento Europeo que era donde debatirse, creemos en todo su voto. En Ciudadanos, valoramos la oportunidad de este tratado que, siendo de acuerdo comercial, tiene una dimensión geopolítica que puede contribuir a reforzar el papel de la Unión Europea y la Unión Europea en la transformación del poder de los Estados que experimenta con la globalización. Somos conscientes que algunos puntos de este tratado deben ser reconsiderados. En el sentido de una negociación como el que, por ejemplo, una empresa que podría recabar con presencia económica a un Estado que a veces los ciudadanos que ha dedicado como también ha explicado. Pero repito, pensamos que todo este se debe de aquí en el Parlamento Europeo. Bueno, lo primero es dar la enhorabuena por la amplia pero importante explicación que ha dado la compañera ahí, sin enhorabuena por defender la moción como la ha defendido. Y para añadirle queremos decir desde este grupo que tan importante que esto llega aquí a pleno y que lo apoyemos todos los grupos municipales como lo que viene posterior. Lo que viene posterior es que nos movilizaremos que estaremos en la calle poniendo mesas informativas dando charlas junto con los compañeros junto con sindicatos junto con compañeros ecologistas y el resto de ciudadanía daremos salga por cooperativas agrícolas por cooperativas de pescadores por asociaciones de pequeños y empresarios como por ejemplo Avisán porque Sanlúcar hoy día hoy día Sanlúcar cuenta con con la economía que cuenta Sanlúcar hoy día verdadera el campo la mar y los pequeños empresarios que levantan la presión todos los días por la mañana y yo creo que este tratado este tratado destrozaría esta economía y lo dejaría sin autonomía y la eliminaría totalmente ya que se está negociando en secreto y a oscura y como se está negociando por lo tanto aprovecho para invitaros a que apoyéis esta moción que también ha defendido la compañera y invitaros a que participeis con nosotros en la charla en los debates y en informar a la ciudadanía de lo que es el TTIP porque yo creo que uno de los grandes problemas que tiene es que los medios de comunicación no quieren informar a la ciudadanía de lo que es el TTIP y es algo muy 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 perjudicial para para todo pero ahora como hablo en tema municipal para nuestro pueblo es una cosa muy perjudicial